Para la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, la Vicerrectoría Académica, el grupo de trabajo del Eje de Paz con Justicia y Democracia de la Universidad, darle la bienvenida al seminario Gramsci y la Educación. Este ha sido un esfuerzo que hemos adelantado entre la Universidad Pedagógica Nacional y un convenio que tenemos con los hermanos y amigos de la Universidad de Buenos Aires, específicamente con el Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe. Y en el marco de ese convenio hemos fijado la visita de profesores de aquí para allá y allá para acá, que pueda fortalecer y como nutrir nuestras actividades académicas. Sería un honor poder contar con los profesores y las profesoras de la UBA y del IEALC más tiempo del que hemos podido programar, pero pues ustedes entenderán que una universidad como la Pedagógica, con recursos tan escasos, nunca me canso de decirlo, pues en su esfuerzo mayor, pues logra digamos estos tiempos. Este es el inicio de este intercambio, vamos a contar con dos académicos más durante este semestre, no me atrevo todavía a decir sus nombres, que hacen parte también del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe, pero pues que está ya de un hervor poder concretar las fechas y los temas de los seminarios también. Bien, la Universidad Pedagógica durante este segundo semestre, podríamos decir que en el último año y medio, ha fijado una apuesta y así aparece en su plan de desarrollo por la construcción de una paz con justicia social, con justicia y democracia y ha definido que uno de sus derroteros es la formación de maestros y maestras para una Colombia en paz. Durante este segundo semestre nuestra apuesta puntual es decirle sí a la paz de Colombia, no solamente con lo que sabemos hacer muy bien, que son las actividades académicas e investigativas, sino también entendiendo que la educación y todo programa educativo es un proyecto político que busca tener incidencia en los territorios, no solamente al interior de la universidad, sino externos a ellos. Por eso me tomo el atrevimiento también de hacer la invitación a las otras actividades que vamos a tener, entre ellas la cátedra de paz que empezará en la última semana de agosto y que durante cuatro sesiones, durante el semestre se concentrará en el tema de la refrendación de la paz y de los acuerdos de paz que se puedan lograr en La Habana, Cuba. Y hemos venido adelantando desde el semestre pasado cátedras de paz en colegios, en barrios y en regiones ya inclusive del país con organizaciones sociales y hago extensiva la invitación a quienes quieran que la universidad pedagógica haga presencia en los colegios o sitios de trabajo para que podamos adelantar talleres o cátedras de paz sin otro ánimo distinto al que acabo de mencionar hace un momento y es poder construir una sociedad diferente. Sin más preámbulos, damos inicio entonces a este seminario intensivo de Gran Chile de Educación. Contamos entonces para este seminario con la amable presencia del amigo, del compañero y del profesor Hernán Oviña, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en ciencias sociales y hace parte como investigador del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe. Quiero también mencionar que se trata de uno de los educadores populares más reconocidos en los tiempos recientes, no por sus cartones o por sus títulos, que creo que es el primero en decir que no le gusta señalar eso, sino por su actividad política en las barriadas, con los más desfavorecidos de la Argentina y de toda la América Latina inclusive. Profesor Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Un aviso metodológico está circulando la lista porque por uno queremos certificar la participación de ustedes al seminario. Vamos a tener el seminario el día miércoles, hoy, el viernes vendrá la segunda sesión, martes y miércoles de la siguiente semana son las dos otras sesiones y pasaríamos al viernes. La última semana son lunes, miércoles y viernes, pero pues si ustedes anotan muy bien y muy claro su correo, les vamos a hacer llegar la programación por si no la tienen, un paquete de lecturas que el profesor Hernán ha traído que espera pueda soportar las discusiones del seminario y la información también que podamos circular en relación con el Eje de Paz y las actividades de la universidad. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá participando de este seminario. Antes de arrancar quería agradecerle en particular a Jorge Aponte, al Eje de Paz, a la Vicerrectoría Académica. Como decía él, venimos hace años ya intercambiando, potenciando proyectos comunes. Entendemos que la paz en Colombia es la paz de la región y por lo tanto también nos involucra a todos y todas quienes nos consideramos nuestroamericanos, no solamente a partir de lo que hoy quizás son las patrias pequeñas o chicas. Sabemos que Bolívar, que San Martín, que Artigas, que Morazán, que muchos luchadores y luchadoras hace exactamente 200 años planteaban la construcción de una patria grande, sin estas fronteras que hoy han construido los estados y que lamentablemente en muchas ocasiones nos encuentran o sentimos como ajenos procesos como el que está viviendo hoy Colombia. Nos parece fundamental, no solo porque formemos parte, ni siquiera centralmente porque seamos parte, en mi caso, de un instituto de estudio de América Latina y el Caribe, sino porque nos parece que eso que está aconteciendo en Colombia hoy en día es algo que necesariamente nos involucra. Ahí había algunos fragmentos que después la idea era compartirles, leerlos, del propio Gramsci, que Gramsci estuvo atravesado por diversas guerras, o sea buena parte de su vida no solo la dedicó a la reflexión en torno a lo educativo, sino también a la problemática de la guerra y a cómo superar esa condición de guerra. De guerra expansionista en el caso de Italia sobre Libia, por ejemplo, que hasta el día de hoy se viven las secuelas de esa colonialidad, pero también de la guerra mundial, cuyos principales perjudicados y perjudicadas eran las clases populares. Entonces, el eje de la guerra y sobre todo la problemática de cómo construir una pedagogía para la paz participativa, crítica, que centralmente involucra a los colombianos y a las colombianas, pero que también implica la participación y el acompañamiento del resto de América Latina y el Caribe, yo diría a nivel mundial, no tanto de los estados, aunque están involucrados, sabemos en el proceso de paz, no solo en el de La Habana, sino también en los que quizás se han iniciado más públicamente con el caso del ELN y falta el del EPL, por supuesto, digo, para pensar integralmente el proceso, sino sobre todo involucrando a los pueblos. O sea, no hay posibilidad de pensar en una paz con justicia social o para la vida digna sin el involucramiento activo de los pueblos. Entonces, creo que en nuestro caso, más allá de que estemos en el cono sur, como argentinos y argentinas, nos sentimos muy cerca del pueblo colombiano y entendemos que hay que estar involucrados o involucradas tratando de apoyar este proceso de paz. Así que, bueno, quería mencionar eso como para pensar en la clave que decía Jorge, la importancia del involucramiento, del no a la indiferencia. Ahí después, al final del encuentro, hoy la idea era compartirles un textito de Gramsci, de un Gramsci que tenía veintipico de años, como muchos y muchas de ustedes, y que redactó un texto que se tituló Odio a los indiferentes, que justamente lo que planteaba es que muchas veces lo que acontece en el devenir histórico no tiene tanto que ver con los pocos y pocas que actúan, sino con la inmensa mayoría que no se involucra, que no participa. En ese no hacer, terminan desencadenándose un montón de acontecimientos y de sucesos que nos afectan a todos y todas. Entonces, esa también es una toma de partido, es una postura ética y política, el decidir, por ejemplo, no participar, no involucrarse. Para Gramsci también era una toma de posición el no involucrarse, el ser indiferente. No es que no se actúe, se está actuando, pero como indiferente. Entonces, el proceso de paz en ese plano nos involucra ineludiblemente a todos y todas, más allá de que participemos o no de manera activa. Bien, el título del seminario es Gramsci y la educación, aportes para la construcción de una pedagogía para la paz en Colombia. Va a ser una versión, si se quiere, comprimida de un seminario que dicto y que incluso dictamos con algunos compañeros y compañeras en la Universidad de Buenos Aires hace ya muchos años, en un caso sobre Gramsci y América Latina, en el otro sobre Gramsci y la educación, uno en una carrera de grado en la Facultad de Ciencias Sociales y el otro en un posgrado en Pedagogías Críticas en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo menciono porque quizás es muy ambicioso en términos de los contenidos, si ustedes pudieron ver un poquito el cronograma de cada uno de los encuentros, de las sesiones, vamos a tratar de que podamos abarcar lo máximo posible, pero entendemos que es un punto de partida, un puntapié y un disparador para el debate colectivo. Así que bienvenidos sean todas las inquietudes, los ejes y quizás los planteos que excedan el mejor de los sentidos a lo que propusimos en un comienzo. Si bien no nos da mucho la dinámica del espacio, la idea era que más allá de mi exposición, podamos debatir, discutir a partir de algunos disparadores de los propios textos de Gramsci. En general se suele citar mucho a Gramsci, se lee en menor medida intérpretes, pero se lo aborda muy escasamente. Ese es un primer problema. El abordaje de Gramsci tiene que ver fundamentalmente con intérpretes o con libros en torno a su obra. Y muy poco se lee, se profundiza propiamente en lo que es la obra de Gramsci. Entre otras cuestiones porque hasta el día de hoy ni siquiera se han publicado las obras completas de Gramsci. Hoy en día se están publicando las obras completas recién en la lengua italiana. Para que se den una idea, todos los escritos precarcelarios que son sumamente interesantes, porque ahí Gramsci, por ejemplo, escribe numerosos artículos en torno al problema de la guerra. Ahora después vamos a leer un texto juvenil, por ejemplo, que se llama El sentido de la guerra y la importancia de tener una vocación participativa, protagónica, en torno a esa problemática a la hora de construir la paz. Y una paz con justicia social, como decía Jorge. Ese tipo de textos, hace muy poquitos años han sido traducidos al castellano. Ese texto que les mencionaba, El sentido de la guerra, hace dos años recién que se publicó en castellano, estaba inédito. Y aún hoy, más del 50% de la obra precarcelaria, por llamarla de alguna manera, es decir, previa a su encierro, estamos en un país donde hay más de 9.500 presos y presas políticas, es decir, hay muchos Gramsci entre rejas. Gramsci fue injustamente encarcelado, quizás la figura más emblemática sea Miguel Ángel Beltrán, pero no es el único, por pensar distinto. Bueno, en el caso de Gramsci padeció más de 11 años de encierro precisamente por algo similar, ¿no? Y el fiscal que lo condena dice textualmente, tenemos que impedir que este cerebro piense por lo menos por 20 años. Efectivamente le dan casi 21 años, fallece antes, se le conmuta la pena. Pero lo menciono porque Gramsci también es un militante, un pensador crítico, con cabeza propia, es decir, que no pretendía ni calcar ni copiar, como decía José Carlos Mariate y otro pedagogo también muy importante para leer, peruano, pero sobre todo nuestro americano. Y bueno, leer a Gramsci implica también leer a un militante muy cercano a nosotros y nosotras, como latinoamericanos y como colombianos y colombianas, porque es un pensador crítico que padece del encierro producto de un régimen autoritario al cual le molesta esa interpretación aguda, esa impugnación, por ejemplo, del belicismo, del militarismo, que él ya desde muy joven ataca y combate. No desde una pasividad, porque por ejemplo él va... Casualmente el primer escrito de Gramsci es un escrito educativo, en realidad es un ensayo escolar, escrito en el secundario, que se llama opresores y oprimidos, eso también es curioso. El primer escrito es un texto escolar y el último escrito de Gramsci es una carta profundamente pedagógica, escrita, redactada para uno de sus hijos, donde reflexiona sobre el problema de la educación, pero más a nivel de lo que él llama molecular, en pequeña escala. Ese es otro eje interesante que vamos a trabajar en el curso. Como para Gramsci la educación no tiene que ver solo, aunque sí es fundamental, con los espacios educativos tradicionales, por ejemplo con la escuela, sino también con ámbitos más moleculares, por caso la familia. Para Gramsci la familia era una dimensión molecular de los procesos educativos y es fundamental apuntar en esos procesos educativos a la creación de una nueva cultura, una nueva subjetividad. Por ejemplo, una pedagogía para la paz con los niños y niñas. Hace poco escuchaba, bueno, se cumplen 10 años de un jardín popular, comunitario, construido por compañeros y compañeras, y claro, la pregunta que le decían a los niños y a las niñas no era qué querés ser cuando seas grande, sino qué querés ser cuando seas chico. Es decir, qué querés ser en el presente, porque esa lógica de postergar hacia el futuro la autonomía de los niños y de las niñas, para Gramsci era parte del problema a la hora de construir un pensamiento crítico, un pensamiento propio, autónomo. Entonces, como vamos a ver en los encuentros de la semana próxima, el problema de la educación también a pequeña escala, a nivel molecular, no solo en la familia, sino en los vínculos personales, subjetivos, familiares, pero también de amistad o de militancia política son igualmente importantes que los que pueden sucederse a nivel macrosocial, por ejemplo, en las políticas educativas en el marco del Estado. Entonces, pensar la relevancia de Gramsci hoy supone, primero, traducirlo, no copiar ni calcar, como decíamos antes, qué dijo acerca de su tiempo histórico, sino sobre todo qué nos dice y qué nos sugiere para nuestro momento, para nuestra etapa, y en particular para la coyuntura que vive Colombia. Yo creo que Gramsci es uno de los pensadores, a pesar de que estos textos que yo mencionaba fueron escritos hace 100 años, tiene una vigencia de una contemporaneidad enorme, es decir, nos está hablando desde las inquietudes, desde los interrogantes de nuestro tiempo histórico. Es un autor, por ahí dice Italo Calvino, que es un, diríamos, un ensayista, un escritor italiano, que se pregunta qué es un autor clásico, y él dice, bueno, un autor clásico es aquel o aquella que no ha dicho todo lo que tenía para decirnos, que de alguna manera trasciende a su contexto, aunque Gramsci fue profundamente nacional, estuvo asignado y es imposible pensarlo por fuera de su coyuntura histórica, como decía Freire, la cabeza piensa donde los pies pisan y no casualmente para Gramsci era tan importante el problema de la superación de la guerra o del conflicto bélico, de pensar en otro tipo de estrategia de transformación de la realidad, más vinculada al consenso, vamos a verlo en el curso, al convencimiento, al convencer y no tanto al vencer, tenemos una subjetividad y hemos internalizado una forma de concebir la política que tiene que ver más con la imposición que con la propuesta, con el vencer que con el convencer y el convencer remite a la construcción de consensos, a lo que Gramsci llamaba una hegemonía civil y a pensar que el poder está vinculado con lo sociopolítico y con lo cultural, con procesos pedagógicos y no centralmente con una lógica militar de negación del otro o la otra. Había pensado para hoy un poco por qué Gramsci, ¿no? ¿Para qué leerlo desde Colombia? Bueno, en primer lugar porque Colombia hoy es un punto de condensación de la conflictividad a nivel continental, quizás ustedes pierden de vista la importancia que tiene Colombia en el contexto latinoamericano e incluso global. Sobre todo, por ejemplo, quienes venimos a Argentina ahora con un gobierno como el de Mauricio Macri, profundamente restauracionista y regresivo, no solo en el plano educativo, tiene una lógica profundamente neoliberal, sino a nivel general, ¿no? Entonces, esa rearticulación de los sectores más conservadores a nivel continental solo se va a poder detener en función también de una articulación de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Pensando un nuevo proyecto, lo que Gramsci llamaba un nuevo bloque histórico y ese bloque histórico no cabe concebirlo solo a nivel nacional. Aunque las particularidades de cada realidad, por caso de la colombiana, la argentina, la boliviana, son sin duda originales, ¿no? Irrepetibles, pero sin embargo, si no la concebimos más allá de nuestras propias fronteras, y ahí Gramsci entendía que era central el internacionalismo, pero no el cosmopolitismo. Gramsci diferenciaba entre el internacionalismo y el cosmopolitismo. El cosmopolitismo remite a una cultura disociada de los intereses nacionales y del pueblo, en este caso del pueblo colombiano. Mientras que el internacionalismo cala hondo en el sentir popular, pero va más allá, entiende que, como decía Martí, patria es humanidad. Entonces la patria no puede restringirse a las fronteras estatales, sino que tiene que concebirse más allá. Pensando que Bolívar o San Martí entendían que las fronteras que terminaban construyéndose no eran los límites a su proyecto emancipatorio, sino que sin duda lo trascendían. Digo esto porque en el 2010 siempre me gusta mencionar el ejemplo, en Argentina el que hoy es Ministro de Educación de Macri, era Ministro de Educación de la Ciudad. Macri fue primero jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hoy es presidente. Y probió un manual educativo de formación de los maestros y maestras en el 2010 cuando se cumplió el Bicentenario, por lo menos de lo que fue en Argentina el proceso de la Revolución de Mayo de 1810. Y el argumento, y lo cito textual, fue que no podía difundirse ese manual de formación porque tenía una perspectiva gramsciana. Así, ¿eh? No estoy desvirtuándolo. Pero efectivamente ese manual lo que hacía era a partir de fuentes de la época recuperar la relevancia que tuvieron las mujeres fortineras, los afrodescendientes y los pueblos indígenas como protagonistas de ese proceso revolucionario en 1810. Cuando trabajemos en uno de los encuentros, lo que Gramsci llama una historia integral, una pedagogía de la memoria histórica que contempla también las voces de las clases subalternas, vamos a ver a qué se refería este ministro, que se llama Esteban Bullrich, a la hora de rechazar. Estaba saliendo ya de imprenta, ¿eh? Es decir, no llegó a circular entre los maestros y maestras precisamente porque el argumento de quien hoy es ministro de Educación en Argentina es que tenía una óptica gramsciana y era incorrecto. Por aquel entonces también estaban siendo juzgados algunos genocidas del terrorismo estatal de la última dictadura en Argentina y uno de ellos, el Tigre Acosta, un represor que asesinó a cientos de personas, dijo, se vive en Argentina un clima gramsciano. Esto lo testificó en los juzgados. También, fíjense la derecha y los sectores más recalcitrantes, qué astutos que son. No era la primera vez que planteaban esto. En el 83, cuando cae la dictadura, en Argentina, Camps, uno de los dictadores máximos, dijo, ganamos la guerra, pero estos gramscianos nos están ganando la paz. ¿Qué quiso decir con esto? Pudimos exterminar a buena parte de la militancia popular, pero hoy se están infiltrando en universidades, en espacios culturales, educativos, están penetrando las conciencias y están teniendo una estrategia de tipo gramsciana. De nuevo, estoy citando textual el planteo de genocidas que hoy, por suerte, están presos, condenados por crímenes de lesa humanidad, pero que leían, si se quiere, a contrapelo el planteo, las propuestas, las iniciativas de muchos sectores que exigían que no haya impunidad respecto del terrorismo estatal, por lo menos en Argentina. Entendiendo que tampoco se podía pensar en una teoría de los dos demonios, que ese es otro peligro, quizás, para el proceso de paz aquí, no hay asimetría entre el terrorismo estatal y el paramilitarismo y lo que puede ser la insurgencia, como no la hubo en Argentina, respecto de las organizaciones políticos militares y el terrorismo que desapareció 30.000 personas. Entonces, digo esto para ver la vigencia y la contemporaneidad que tiene Gramsci, pero no solo en Argentina. Podemos citar, por ejemplo, la asunción de Evo Morales frente a la Asamblea Plurinacional en Bolivia, a partir de un discurso inaugural de su vicepresidente, que es Álvaro García Linera, donde prácticamente glosa a Gramsci para explicar el proceso que se está viviendo en Bolivia. Es decir, Álvaro García Linera no solo es vicepresidente actual en Bolivia, sino que además es un profundo conocedor de Gramsci y entiende que la estrategia que se está pretendiendo construir en Bolivia también tiene una óptica gramsciana, más allá de cómo uno la caracterice. Lo cierto es que también está presente en esos procesos, en el caso de Bolivia, vinculados a la descolonización. No casualmente Gramsci fue traducido también al quechua. Hoy uno dice, ¿cuál es el sentido de traducir a un pensador italiano, autodidacta, como Mariátegui? Gramsci terminó la secundaria, Mariátegui no terminó en los estudios primarios, pero sin embargo es un pedagogo y alguien que ha aportado profundamente a partir de otros aprendizajes, de otros recorridos formativos. Y esta es otra virtud del propio Gramsci, reconocer que hay otros saberes, otros conocimientos, que la aprensión de esos saberes no tiene que ver solo con la racionalidad, sino también con los sentires, con las pasiones. Esta idea de los senti pensante falbordiana es en realidad muy gramsciana, obviamente que tiene que ver con los pescadores de la costa, ribereña, pero uno la puede leer en el propio Gramsci. Cuando critica a los intelectuales diciendo que creen que saben, pero comprenden muy poco y casi nunca sienten, cuando de lo que se trata es ir del sentir al saber. Bueno, esa dinámica de los senti pensante también es fundamental para pensar, para construir una pedagogía para la paz. ¿Por qué Gramsci hoy entonces? ¿Para qué leerlo en Colombia? Bueno, yo brevemente voy a plantear una serie de, quizás de virtudes, de contemporaneidades del propio Gramsci, que la vamos a ir trabajando a lo largo del curso y de los encuentros. La primera, quizás, porque es un hijo de la pobreza campesina, Gramsci, cuando llega al norte industrial de Italia, llega desde una serdenia, que para que se den una idea, la primer lengua de Gramsci no es el italiano, es el sardo, ¿no? Él se cría en un contexto campesino, rural, donde el analfabetismo hacía estragos, una cultura profundamente autoritaria, donde los sectores terratenientes eran amos y señores. Muy pocos niños y niñas podían acceder a la educación, menos aún los niños y niñas de familias campesinas. Quienes quieran ver un poco cuál es el contexto en el cual se crea Gramsci, hay una película que se llama Padre Padrone. En realidad hay un libro, vale la pena leer el libro, pero si no pueden ver la película, para ver cuál es el contexto educativo en el cual estudia Gramsci. Un contexto profundamente autoritario, donde se ejercía el castigo físico, la violencia simbólica hacia los niños y las niñas. Gramsci incluso deja de estudiar un par de años, producto de que encarcelan injustamente a su padre, tiene que trabajar 10 horas diarias en una oficina judicial, retoma los estudios viviendo en la casa de una campesina. Este también es un dato que puede parecer anecdótico, pero que es fundamental, porque Gramsci nos permite tender puentes entre la cultura campesina, rural, y la cultura urbana, popular. Gramsci nos sirve también para entender la Colombia profunda, los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, muchas veces invisibilizados por la cultura urbana, centralista de las grandes ciudades. Bueno, Gramsci, por eso él se autodenomina un cuádruple, él dice, irónicamente, soy un triple o cuádruple provinciano. Vengo de una Cerdeña rural, no tenemos un mapa, ah, no tenemos una pizarra, ¿no? Pero si no les dibujo Italia, para que se imaginen, es una bota y tiene una serie de islas, ¿no? En un costado. Bueno, más arriba está Córcega, pero más abajo está Cerdeña. Y él es de Cerdeña, que en sí misma era una nación, un pueblo, con una realidad rural, pero con una lengua, con una cultura específica distinta a lo que los sardos llamaban el continente. Algo similar a lo que pasa en muchas realidades latinoamericanas, que son, como dice René Zabaleta, otro gramsciano boliviano, abigarradas. Es decir, que se yuxtaponen mundos, matrices civilizatorias, culturas, lenguas, temporalidades, porque imagínense que la temporalidad rural tiene poco y nada que ver con la temporalidad citadina de Bogotá, ¿no? De algunas regiones. Entonces, ni que hablar del resto de Latinoamérica. Entonces, primer dato, ¿por qué leer a Gramsci? Porque es alguien que vive, sufre, milita y estudia desde el sur global. Porque hay un cierto prejuicio que nos plantea por qué leer a un europeo, ¿no? Del siglo pasado. Bueno, porque en realidad es de un sur global que es la Italia meridional. Es decir, uno puede cortar en dos a Italia y dividirla entre una Italia de un norte industrial y más específicamente de lo que es el Piamonte o Turín, Torino, para que se den una idea, la Fiat, las siglas de la Fiat significan Federación Italiana de Automóviles de Torino. Es decir, Turín, que es a donde llega Gramsci a los 20 años a estudiar y que nunca concluye su carrera porque se dedica a militar. Es decir, opta por participar en política, por involucrarse como periodista escribiendo artículos diarios, escribía más de un artículo diario, si producía mucho y de alguna manera era un sistematizador porque tenía una columna que se llamaba Bajo la Mole. La Mole era una gran torre, una de las más grandes de Europa, equivalente a la Torre Eiffel y era un juego de palabras, era Bajo la Mole, no solo en la clave de mirar esa mole, sino lo que acontecía a nivel subterráneo, era registrar los acontecimientos de la cultura popular cotidiana, ¿no? ¿Qué pasaba con las poblaciones de la periferia? ¿Qué pasaba a nivel educativo, en los gustos, en el quehacer artístico? Interesante, un poco una sistematización y un registro de lo que acontecía y no salía en los grandes medios. Era un ejercicio interesante también para recuperar hoy en día. Cuánto se ningunea y cuánto se sobredimensiona en los medios hegemónicos. Bueno, Gramsci entendía que la batalla de ideas contra cultural o contra hegemónica también se debía dar en ese plano, en el plano periodístico y cultural. Entonces, ¿por qué le era a Gramsci? Bueno, primero porque es un pensador del sur global, como buena parte de Latinoamérica es parte del sur global. Porque, además, es hijo, como decía, de la pobreza campesina, pero es alguien que a los 20 años, luego de terminar el secundario, consigue una beca para estudiantes pobres y se va a estudiar al norte de Italia, a Turín. Imagínense el desfastaje entre esa cultura campesina, rural, básicamente con una temporalidad, como decía, y con una cultura y una lengua no solo diferente, sino opuesta a la de ese territorio donde arriba. Turín era la capital industrial de Italia, era la ciudad de mayor concentración obrera, de las vanguardias artísticas. Y Gramsci llega allí y se encuentra con un movimiento obrero organizado, con un partido socialista también muy importante, pero con, diríamos, con una dirigencia de ese partido positivista, que entendía que el marxismo se construía casi en clave de espejo como una mímesis de lo que eran las ciencias naturales. Por ejemplo, la principal fuerza motriz de la revolución para muchos de estos pensadores del norte de Italia era la máquina de vapor, ¿no? No estoy haciendo una metáfora, esto es textual. Es decir, no eran los sectores populares los protagonistas del cambio, sino que había que quedarse expectantes porque, como cierto marxismo dogmático decían aquel entonces y lamentablemente aún en parte hoy muchos y muchas lo dicen, las contradicciones propias del capitalismo iban a ser decantar o abrir una fase de crisis revolucionaria y un triunfo del proletariado. Bueno, para Gramsci eso no necesariamente era así. A mayor crisis, a mayor desocupación, no necesariamente hay mayores condiciones para un cambio revolucionario o para una conciencia de las clases populares, al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Gramsci entre rejas va a decir cuidado y miren que no es casualidad que a él lo autorizan a escribir entre rejas en 1929, le dan una pluma y papel casi tres años después de encierro, no lo habían autorizado a tener pluma y papel, solo podía escribir en los momentos que lo sacaban del calabozo cada 15, 20 días para escribir una carta a sus familiares, pero no podía tener ni siquiera libros en su celda. Y cuando comienza a escribir lo hace en 1929, plena crisis mundial, muchos militantes decían bienvenida a esta crisis, mayor desocupación, mayor pobreza, es decir, mayores condiciones para la revolución y Gramsci dice cuidado, porque la mayor pobreza, la decadencia socioeconómica, no necesariamente trastoca la conciencia o no la trastoca en un sentido emancipatorio, ¿no? Ese miedo por ahí puede generar condiciones para una subjetividad autoritaria o fascista, como efectivamente ocurrió. Piensen ustedes que Gramsci está escribiendo en plena consolidación del fascismo y lo digo con todo lo que implica la coyuntura que vivimos en Latinoamérica, una coyuntura donde cierta derecha autoritaria incluso gana elecciones. Gramsci se interroga en torno a esto, ¿por qué proyectos sumamente conservadores, autoritarios y regresivos tienen apoyos de masas? Algo que era impensable para cierto marxismo esquemático en aquel entonces. No puede haber un movimiento reaccionario con base de masas. Gramsci dice sí, lo puede haber, lamentablemente lo puede haber y lo hay. Porque el fascismo en Italia no fue un régimen solamente autoritario, logró calar hondo en la subjetividad de sectores campesinos, de trabajadores, de jóvenes, de estratos medios. Entonces, Gramsci también es importante para entender por qué ciertos regímenes autoritarios construyen consenso en los sectores populares. No ya en las clases dominantes que va de suyo, que tienen afinidad. Ahora, ¿por qué las clases populares, los sectores subalternos, como él lo llama, apoyan, incluso a veces de manera activa, a procesos y proyectos que son perjudiciales para esas mismas masas? Ahí hay un elemento, una dimensión de lo subjetivo, de lo cultural, incluso de lo educativo, que es central para Gramsci. Entender que el poder no remite solo a la fuerza descarnada, la violencia directa, sino también a mecanismos más sutiles de sometimiento ideológico, cultural, diríamos, pedagógico-políticos, algunos conscientes y otros inconscientes, pero que calan hondo y son internalizados por los sectores populares y asumidos como propios. Ayer escuchábamos en el noticiero la diatriba en contra de, también, una especie de manual con perspectiva de género, que tanto repudio genera. Fue muy curioso, para Gramsci era central también el problema del lenguaje, él decía el lenguaje también construye hegemonía. Entonces, ya mostrarlo como una ideología de género y no como una perspectiva de género no es casual. Ya plantear que hay que desideologizar como si fuese posible, además, manuales o materiales, documentos de formación, nos dice mucho de esta batalla de ideas, de esta disputa hegemónica a la hora de pensar en cómo la hegemonía no solo es de clase, sino que también es patriarcal, es colonial, es decir, hay múltiples formas de opresión que tienden a ser internalizadas. Pensando en la hegemonía, lo vamos a trabajar más adelante, pero lo quiero mencionar como una forma de concebir el mundo que es internalizada por los sectores populares, que es asumida como propia, por ejemplo, el lenguaje patriarcal, la concepción de mundo heteronormativa, la división sexual del trabajo que naturaliza una división de roles y de tareas, todo eso para Gramsci era de suma importancia a la hora de pensar por qué se reproducen determinadas relaciones, por qué no se impugna un orden dominante, por qué se lo perpetúa, más allá de el monopolio de la violencia, más allá de que se garantiza el orden social a partir de lo coercitivo. Pero sabemos que esa amenaza de coerción o de represión si bien no es menor para Gramsci, no es lo cotidiano en nuestra realidad. En muchas ocasiones lo cotidiano tiene que ver con la construcción de una obediencia o una servidumbre voluntaria. Esa servidumbre voluntaria para Gramsci se vincula con la consolidación y la internalización de una hegemonía, diríamos, de una determinada filosofía que arraiga en lo que Gramsci llama el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es la filosofía de los no filósofos. Es decir, es la filosofía de buena parte de la población. Si yo digo hoy nosotras estamos reunidas acá, probablemente les sorprenda, hay una especie de rechazo en términos, diríamos, de una gramática normativa, es decir, de un uso no correcto del buen hablar, como lo llamaría Gramsci. ¿Por qué? Porque la lingüística o, mejor dicho, la gramática, la gramática que para Gramsci es oral pero también es escrita, es hegemónica, también es patriarcal en ese plano. Y es tan imperceptible y ha sido tan naturalizada que desmontarla es un proceso profundamente arduo y complejo, es prolongado en términos históricos. por eso una pedagogía de la paz requiere construir una temporalidad distinta, no inmediatista. La ansiedad de, bueno, pero ¿cuándo? No, va a llevar tiempo porque fueron décadas de internalización de una hegemonía de la guerra, de naturalización de la guerra. ¿Por qué leerlo? Y en función de lo que dije antes, porque, y esta es una frase de Gramsci, porque combina el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. En realidad no es propiamente Gramsci, Gramsci la retoma y la resignifica de Román Rolam, pero si él la desarrolla en su periodo de encierro, él dice tenemos que pensar, entender, sentir, a partir de esta dialéctica, esta combinación entre el pesimismo de la inteligencia, no ser ingenuos y dificultades, pero hay que tener el optimismo de la voluntad y sobre todo el protagonismo y el entendimiento de que si la participación activa en ese proceso de construcción no se va a llegar a buen puerto. Es decir, para Gramsci la desesperanza y la pasividad la indiferencia y el derrotismo son formas de intervenir también en la historia, pero son formas negativas en la clave de las posibilidades de construir una pedagogía para la paz. ¿Por qué leer a Gramsci hoy en Colombia? Porque piensa lo pedagógico y lo educativo más allá del dispositivo escolar. No omitiendo la importancia que tienen las instituciones educativas, pero sí trascendiéndolas, desbordándolas en el mejor de los sentidos. Entendiendo que hay otros procesos pedagógico-políticos, formativos, que exceden a la escuela. Es decir, no reduce educación a escuela. Reconoce, entonces, si bien no sumestima esta dimensión, estos ámbitos, que hay procesos educativos en lo que él va a llamar las múltiples trincheras, va a haber mucho del lenguaje bélico en Gramsci, pero tratando de ser antibelicista. Eso es lo curioso, lo que puede parecer paradójico. Nos habla, por ejemplo, de una estrategia de guerra de posiciones que poco tiene que ver con el conflicto bélico. Justamente, que tiene que distanciarse de esa idea de pensar una transformación a partir de un ataque frontal al poder estatal. Reconoce, entonces, que hay otros procesos socioeducativos y también otros saberes. Esta idea de valorar, contemplar incluso como puntos de partida, pero no de llegada, es decir, problematizarlos también, a esos otros saberes o conocimientos que existen por fuera de las instituciones tradicionalmente consideradas educativas. Por fuera de la universidad, por fuera de la escuela, por fuera de los institutos de investigación o de enseñanza. y esto es fundamental porque en general uno cree que arranca con la educación popular en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, con el pensamiento de Freire o de Falborda, esta idea de romper con la educación que Freire va a llamar bancaria, pensar en una educación emancipatoria y en la revitalización de esos otros saberes, pero Gramsci revitaliza esos saberes, desjerarquiza el saber académico, más aún plantea la necesidad de un proceso o un proyecto emancipatorio donde las clases populares puedan ir progresivamente construyendo sus propios intelectuales que él los va a llamar intelectuales orgánicos. A tal punto democratiza la idea de conocimiento y de saber que llega a decir que todos y todas somos intelectuales y filósofas. ¿Cómo es esto? Es un escándalo, ¿no? Es decir, imagínense cuál internalizado tenemos ese sentido común dominante, esa hegemonía que si yo les pregunto, mejor dicho, les planteo un ejercicio que es inmediatamente qué les viene a la cabeza si yo les digo piensen en un intelectual, ¿qué se les ocurre? O en un filósofo, o en una filósofa. ¿Quién más? ¿Quién? Nómbrenme Estalinado Zuleta, bien. ¿Quién más? Foucault. ¿Quién más? ¿Más, más? Se deben conocer un montón. ¿Quién? ¿Sivechi? Bien. Vamos a ver si podemos dialogar con Raúl en algunos de estos encuentros. la idea era hacer también teleconferencia con algunos otros compañeros de Latinoamérica para pensar, por ejemplo, la dimensión educativa de los movimientos sociales. ¿Quién más? ¿Mariategui? Bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Mujeres, filósofas, intelectuales? indígenas, afrocolombianos, pobres urbanos, ¿No se nos viene a la cabeza esas referencias? Esas referencias, ¿No? Si yo les muestro una foto de un campesino arando la tierra y les digo este es un intelectual orgánico, es un filósofo, tiene una concepción de mundo, tiene un determinado saber que es fundamental para la soberanía alimentaria, para la producción de este país, para su realidad sociocultural, tanto o más importante que la de quizás muchos intelectuales que producen pensamiento a partir del pensamiento, como diría Gramsci, un gran problema, ¿No? ¿Se puede producir pensamiento a partir del pensamiento? Bueno, muchas veces la academia nos induce a eso, a leer autores que son intérpretes de otros intérpretes de otros intérpretes. ¿Pero cuál es el vínculo con la vida cotidiana? La relación teoría práctica, es decir, lo que Gramsci llama la filosofía de la praxis. Muy poca. Bueno, no es casualidad que tengamos como referencia a todos hombres, machos, varones, blancos, castellano hablantes, a la hora de pensar por lo general letrados, otro gran problema de la cultura de la dominación, ¿No? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas que en general eran ágrafos pero grandes filósofos? Por ahí mencionaron a la Mariátegui. Mariátegui publicó una revista durante varios años que se llamó Amauta y Amauta en lengua indígena en la región andina significa maestro pero no un maestro en la clave que lo entendemos nosotros hoy, ¿No? O sea, ¿Quiénes son maestros? Bueno, aquellos que transitan por la pedagógica, egresan, están a cargo de un curso. Bueno, para Mariátegui el Amauta era el anciano de una comunidad indígena del Ayu que quizás era analfabeto en la clave que la entendemos nosotros de una visión eurocéntrica y occidental pero que tenía y portaba incluso era condensación de saberes ancestrales que se transmitían de otra manera generación tras generación. Pero no necesariamente tenían que ser hombres en el caso del pueblo mapuche que aún hoy resiste las machis las ancianas eran las portadoras de sabiduría medicinal, cosmológica del vínculo con la tierra a nivel cultural de la propia lengua el mapuzungum por eso los conquistadores lo primero que intentaban hacer eran asesinar a las machis porque eran estratégicas en términos formativos pedagógicos políticos bueno Gramsci nos va a decir que no es azaroso ni casual que tengamos internalizado que solo unos pocos y unas pocas pueden ser filósofos menos filósofas intelectuales esa visión elitista de quienes son intelectuales cuidado Gramsci nos dice que todos y todas ejerzamos la función de intelectual en esta sociedad capitalista son dos cosas distintas todos y todas tenemos una concepción de mundo aunque más no fuese o aunque más no sea mejor dicho rudimentaria participamos de esa concepción de mundo de manera más pasiva como indiferentes o de manera más activa recreándola resignificándola ahora no todos y todas ejercemos la función de intelectuales ni reconocemos que existe esa intelectualidad pero seguramente haya cientos de miles de intelectuales que Gramsci llama orgánicos y cuando habla de organicidad no se refiere a ser orgánico a tal o cual partido o movimiento la organicidad tiene que ver con las clases subalternas el vínculo estrecho el aprender de ellas el nutrirse de ellas el formar parte de ellas el aprender pero también aportar a una concepción cultural política socioeconómica alternativa entonces Gramsci piensa la categoría de intelectual y ahí es central cuando trabajemos y veamos en qué medida Chirux por ahí lo habrán leído profundo Gramsciano habla de los profesores y las profesoras como intelectuales crítico transformadores justamente está retomando a Gramsci en esa perspectiva yo diría que hay cientos de miles y millones de intelectuales orgánicos para Gramsci ser intelectual no es ser un sabelotodo en general los especialistas el problema que tienen es que saben casi todo de casi nada y muchas veces la academia nos ensimisma en esa lógica de la especialización y para Gramsci había que tener una perspectiva de totalidad por eso son tan importantes los seis puntos que se han debatido en La Habana porque precisamente tratan de dar cuenta de una perspectiva digo me parece que hay un montón de dimensiones que restan ahondar pero sin embargo hay una perspectiva hay una vocación mínima de totalidad entender que las causas fundamentales y profundas del conflicto social político y armado en Colombia tienen que ver con lo socioeconómico con la matriz productiva con la concentración de la tierra con la exclusión de la participación política es decir tienen que ver con el bloque histórico que se fue configurando diría Gramsci durante décadas a partir de ciertos momentos constitutivos también otro concepto muy Gramsciano a partir de ciertos momentos históricos claves uno diría el 9 de abril de 1948 ese es un momento constitutivo fundante de la realidad colombiana que hasta hoy incide por eso Gramsci decía toda historia es historia contemporánea uno no está analizando un pasado remoto ajeno desvinculado de nuestro presente cuando analiza las causas profundas fundamentales de lo que diríamos es la violencia estructural al contrario aún hoy perduran y se han agudizado quizás entonces esta visión y esta perspectiva de totalidad es fundamental a la hora de pensar en una intelectualidad orgánica por eso también hay que leer a Gramsci porque otorga una centralidad a las condiciones subjetivas porque no piensa de manera disociada lo objetivo de lo subjetivo al contrario llega a decir muy provocativamente que lo supuestamente objetivo no es más que lo universalmente subjetivo después lo vamos a tratar de traducir ¿no? ¿qué quiere decir con esto Gramsci? bueno hay mucho hegemónico ahí ¿no? lo universal lo objetivo es lo universalmente subjetivo es decir como ha calado hondo y ha sido internalizado a tal punto que por ejemplo esta hegemonía de la guerra es objetiva entonces desmontarla es muy compleja porque es transversal a buena parte de la población termina siendo un hábitus en términos de burdiez si se quiere por décadas y décadas de prácticas recurrentes de resolución de la conflictividad a través de la violencia directa en general entonces piensa Gramsci en una pedagogía que es histórica y por lo tanto que se puede transformar que es crítica y que es creativa como ya mencioné porque también revitaliza la sensibilidad a la hora de pensar en una pedagogía porque si la guerra degrada la guerra que se prolonga en el tiempo agudiza esa lógica de degradación entonces para Gramsci era fundamental a la hora de construir un nuevo proyecto histórico una nueva hegemonía civil recuperar esta dimensión de los sentipensantes no vamos a comprender en toda su cabalidad o en toda su integralidad a las secuelas de la guerra sin dejarnos afectar por ella sobre todo quienes estamos distanciados en términos geográficos Gramsci dice en un texto juvenil antes pensábamos la guerra ahora la sentimos antes elucubramos teóricamente sobre ella pero ahora nos ha impactado en forma directa solo sintiéndola de manera cabal podemos comprenderla y también tratar de trascenderla superarla o sea ver la urgencia de esa problemática no se puede evaluar si se está a favor o no de la guerra en función de un cálculo burocrático de costos de la paz por ejemplo para Gramsci era un horror eso ¿por qué leer a Gramsci hoy? porque Gramsci es uno de los pocos que dice que la revolución no es tanto un proceso de destrucción como de construcción no es tanto un proceso de rechazo como de autoafirmación esto es interesante para Gramsci la revolución el cambio social la construcción de un nuevo bloque histórico tiene que ver no tanto con la impugnación del orden dominante como con la construcción la prefiguración ya en el presente de esa otra realidad que ansiamos Gantún dice si quieres la paz prepárate para la paz y Gramsci precisamente plantea eso la paz no se puede pensar como un evento lejano y futuro si no prefiguramos hoy relaciones que no tengan que ver con esa lógica de ejercicio de la violencia cotidiana de impugnación y rechazo tajante de lo diferente van a naufragar nuevamente ese proyecto alternativo bueno y hay otra dimensión que también es sumamente interesante para pensar en una pedagogía para la paz Gramsci tiene una frase muy sugestiva que además encabezaba el periódico que editó durante muchos años decir la verdad es revolucionario interesante ¿no? para Gramsci la política tenía que ver con una vocación ética incluso él llega a decir la ciencia política que no es la ciencia de los politólogos digamos es la teoría de la transformación es decir la ciencia la entendía como pensamiento crítico y la política no como una práctica sino como una intensidad en toda práctica para Gramsci es fundamental pero también en simultáneo hay que educar para el autogobierno como dice él es decir hay que educar para que cada uno y cada una pero sobre todo como pueblos podamos autogobernarnos por eso deja de hablar él en su momento carcelario de dictadura del proletariado este es un concepto que para cierta tradición marxista es muy importante no porque no plantee un proceso de transición hacia una nueva sociedad en donde el proletariado no tenga un rol relevante él dice sí pero no alcanza solo con el proletariado hay otros sujetos y sujetas que también tienen que estar incluidos que tienen que ser protagonistas y hay un concepto que también vamos a trabajar que es el de subalternidad y que es clave también para entender los procesos socioeducativos ¿por qué? porque claro el proletario en general también si pensamos en la clase trabajadora pensamos en el macho de Oberol con la tenaza en la cinta transportadora en el proceso inmediato de producción fordista que es parte de la hegemonía cuando sabemos que en realidad por ejemplo las mujeres son obreras pero de la casa no tienen un salario por el trabajo doméstico entonces en general el capitalista tiene dos trabajadores y le paga solo a uno si tiene una obrera en la casa que reproduce la fuerza de trabajo incluso en términos biológicos y tiene un trabajador y también una trabajadora en muchas ocasiones en el proceso inmediato de producción bueno Gramsci es interesante también porque amplía la visión de lo que son los sectores si se quiere explotados excluidos oprimidos piensa en un diríamos en una multiplicidad de sujetos que tienen que hermanarse articularse ahí hay otro concepto clave que es la articulación para Gramsci romper con la fragmentación es algo prioritario y urgente no hay posibilidad de construir una pedagogía para la paz si no se concibe desde una pedagogía de la articulación una pedagogía de la unidad en la diversidad como la llamaría Camilo Torres en ese plano para Gramsci no solo el sujeto es el proletario sino que también se es subalterno o subalterno se padece una situación de subalternidad como estudiante como ama de casa entre comillas fíjense también el eufemismo digo pensando en la gramática normativa se es soberana en ese trabajo reproductivo no remunerado en esa división sexual del trabajo y ahí también opera la hegemonía para Gramsci en el ámbito de la reproducción y no solo en el estrictamente productivo se es subalterno como campesino o campesina con una cultura enajenante con un despojo de la tierra con esta locomotora del progreso se es subalterno como pueblo indígena se es subalterno como joven o como niño más aún en la clave de la hegemonía adultocéntrica obviamente se es subalterna en el orden patriarcal es decir hay múltiples formas de opresión y lo interesante de Gramsci es que piensa en un proyecto revolucionario que es centralmente pedagógico político es decir que implica trastocar esas conciencias que implica construir una nueva cultura una cultura que la llamaríamos desde este territorio cultura para la paz pero que no omite esa dimensión constitutivamente conflictiva de la realidad social y política que entiende que hay también otras formas de violencia que no le resta relevancia a la violencia directa estructural muy por el contrario Gramsci trata de desnaturalizarla de ponerla en evidencia pero que entiende que hay una violencia cultural a nivel simbólico profundamente material y arraigado en las relaciones sociales de las que formamos parte y las que reproducimos a nivel cotidiano entonces ahí también nos sirve Gramsci para pensar que la violencia en general no es algo elegido por los pueblos es algo que padecen los pueblos que se les impone a partir de esas condiciones estructurales que él intenta indagar cuando por ejemplo analiza a la sociedad como conjunto de relaciones de fuerza por eso rompe con la idea ingenua de un pacifismo abstracto Gramsci no considera que cabe pensar en un pacifismo abstracto porque no basta reconocer y digo esto porque está muy de moda en Latinoamérica con el multiculturalismo no basta reconocer las diferencias si en paralelo no se suprimen las desigualdades porque terminan siendo un reconocimiento de diferenciaciones que son jerarquizadas bien no se como estamos bueno tenemos ahí un textito bien la idea es un poco bueno ahora en un ratito leer repartir por ahí un textito que se llama Odio a los indiferentes como les mencionaba y Jorge lo va a distribuir pero bueno previamente a eso contar un poco el itinerario de Gramsci que algo mencioné al comienzo sobre todo porque en los próximos encuentros lo que vamos a hacer es tratar de abordar diferentes textos es decir leer al propio Gramsci y cuando digo leer a Gramsci y leer a su obra siendo gramscianos tenemos que entender la obra de un autor o una autora no solo en los términos de lo escrito por él Gramsci decía que por ejemplo la mayor obra de Lenin había sido la revolución rusa que la filosofía de Lenin no estaba en sus escritos filosóficos sino en su intervención política en su capacidad de adaptarse a esa realidad tan cambiante por ejemplo en la coyuntura de 1917 en Rusia podemos estar o no de acuerdo con eso pero es fundamental entender que la obra de un autor o de una autora y acá mencionaron a varios tiene que ver también con sus iniciativas con su acción cotidiana con su involucramiento con su toma de partido en el mejor sentido del término la obra de un Mariategui nos remite solo a por caso los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana claro que es fundamental leerla pero también es importante analizar y conocer las iniciativas políticas de Mariategui por ejemplo la construcción del partido socialista peruano o las tertulias que realizaba en su casa porque él nunca pudo conocer en profundidad Perú pero sin embargo entendía que esas tertulias esos encuentros eran espacios formativos educativos de intercambio a partir por ejemplo de la cultura oral donde llegaban intelectuales artistas dirigentes indígenas y a partir de ese intercambio de esa dialogicidad él construía buena parte de sus textos yo diría otro ejemplo porque la mayor obra del Che Guevara no necesariamente son sus textos sino su vocación de desprenderse por ejemplo del poder y de pensar el internacionalismo yendo a África primero y a Bolivia después el trabajo voluntario es parte de la obra del Che como creador de conciencia es decir como práctica educativa es decir un trabajo no remunerado pero si solidario cooperativo y menciono esto porque vamos a analizar algunas iniciativas de Gramsci que no están escritas en ningún lado así que fueron iniciativas fueron emprendimientos culturales y educativos de Gramsci y que vale la pena pensar como parte de su obra a esos emprendimientos les decía al comienzo que leer a Gramsci implica un gran desafío primero desmanualizarlo es decir muchas veces nos nutrimos de un Gramsci manualizado uno hagan el ejercicio por ahí ya lo hicieron vayan a una biblioteca o a una librería pregunten por libros de Gramsci y van a encontrar un montón de libros de Gramsci bueno Gramsci no escribió jamás libro alguno el único texto extenso que redactó lo dejó inconcluso porque cuando lo estaba produciendo lo encarcela que se llama la cuestión meridional es decir el gran problema de la realidad italiana el desfasaje entre un sur agrario campesino y un norte industrial donde incluso los obreros del norte subestimaban a los campesinos del sur hasta los consideraban inferiores biológicamente por eso para Gramsci era clave como el otro problema específicamente italiano Gramsci lo llama la cuestión vaticana es decir que hacemos con la religiosidad popular del campesinado del sur como la abordamos hay núcleos de buen sentido en esa religiosidad popular o no bueno esto que Gramsci llama cuestión meridional habría que repensarlo o traducirlo y preguntarnos ¿cuál es el equivalente a la cuestión meridional en la realidad colombiana? ¿es la ruralidad? ¿es el desencuentro? ¿es la violencia fundante que se abre en la década del 40? digamos ¿cuál sería la cuestión meridional si hay equivalentes? en Argentina durante muchas décadas un grupo de Gramscianos decían la cuestión meridional en Argentina es la cuestión peronista es decir no implica posicionarnos a favor o en contra sino entender que esa es una dimensión clave de las clases subalternas a partir de la cual pensar un proyecto emancipatorio como punto de partida ¿se entiende? como desafío a indagar porque para Gramsci sin el estudio riguroso de cada realidad nacional y en este caso la realidad colombiana no hay posibilidad de construir un proyecto emancipatorio no nos sirve copiar o calcar otras experiencias generadas en otro tiempo histórico la rusa la china la cubana sino que de lo que se trata para Gramsci es de indagar en la propia realidad en las raíces profundas a nivel socioeconómico cultural político y a partir de esa lectura de letrar el ambiente diríamos poder elaborar una estrategia situada como la llamaba él entonces leer la obra de Gramsci implica un desafío primero desmanualizarlo como les decía al comienzo pensar que todo lo que nosotros vamos a leer y si ustedes tienen algún libro en la biblioteca de Gramsci bienvenido sea pero sí entender que eso es ya un producto es decir que ese libro es una interpretación de Gramsci el propio Gramsci lo dice en los cuadernos un editor lo que hace es interpretar es decir hay como un ejercicio de doble hermenéutica y lo digo porque los cuadernos que Gramsci escribió en la cárcel que fueron 32 hay 29 traducidos al castellano al principio se fueron ordenando por criterio temático y esto es importante parece un dato anecdótico pero a Gramsci le preguntaron si podían publicar sus escritos juveniles y él dijo no yo los escribí a la noche para que mueran al amanecer del otro día eran meramente coyunturales vamos a ver que no eran tan coyunturales es decir que hoy tienen vigencia contemporaneidad pero estos textos carcelarios en general a ese periodo histórico se acota para muchos intérpretes la producción de Gramsci hoy está siendo redescubierta hoy por ejemplo en Italia se está publicando la edición de las obras completas nacionales hace muy poquitos años recién se publicaron los llamados cuadernos de traducción de Gramsci cuatro cuadernos que se habían dejado por fuera imagínense hace no más de cinco años por primera vez en lengua italiana es decir en la lengua original se publicaron cuadernos que Gramsci redactó en la cárcel claro en su momento dijeron son ejercicios de traducción ¿para qué sirven? y sirven de mucho porque entre esos ejercicios de traducción había cuentos para niños que para Gramsci tenían una profunda relevancia educativa y formativa eran cuentos de los hermanos Grimm que él diríamos los terrenalizaba es decir los traducía no solo al castellano sino que también les quitaba esa dimensión de trascendentalidad religiosa y de moral punitiva que muchas veces tenían los cuentos y además los adaptaba al ambiente del sur rural de Italia porque eran cuentos que él quería compilar para sus sobrinas en términos de una formación de una conciencia crítica de lo que él llamaba una fantasía concreta es decir no está mal que los niños y niñas fantaseen para él al contrario fomentar la imaginación es un elemento fundamental pero para él también era relevante que sean fantasías concretas es decir que puedan tener un anclaje con esa cotidianidad en la que se formen por eso se desvive por ejemplo con el regalo que le manda a su hijo le regalan una especie de lego no sé como se llama acá los lego que van formando son piezas claro se llama de la misma manera bueno sería un equivalente al lego de la época de Gramsci y vamos a ver en las cartas como lo angustia saber cuál es el proceso lúdico por lo tanto de formación por lo tanto educativo de sus hijos ¿no? si es correcto o no ese juguete y uno dice pero a ese nivel de rigurosidad uno tiene que pensar por ejemplo el proceso molecular de la praxis educativa sí porque para Gramsci jugar es un acto político por eso las niñas juegan con muñecas y los niños juegan peor aún con soldaditos porque la subjetividad de la política de la guerra y la división del trabajo en términos sexuales también está arraigada en cómo se juega porque incluso ni siquiera aún cuando se acepte en términos hegemónicos esa división del trabajo no es lo mismo jugar con una muñeca artesanal que jugar con una Barbie que tiene un nombre que es rubia que es modelo que tiene una lógica de determinadas medidas que tiene un novio que se llama Ken que además es modelo que tiene una Ferrari es decir se constriñe la imaginación se prefigura un universo de significación occidental castellano hablante de jerarquías de roles es decir por eso para Gramsci era tan importante el jugar como acto formativo como dimensión molecular de la praxis pedagógico-política muchas de esas cartas no fueron publicadas hasta el día de hoy la edición más conocida y difundida de las cartas de Gramsci no contempla ni el 40% del total de las cartas porque ¿qué se decía? no, es que esas cartas son cartas familiares tenemos que publicar las cartas políticas son cartas intimistas bueno es no entender que para Gramsci la politicidad de la vida cotidiana era extrema es decir que también era era un acto político ese jugar ese vínculo familiar entonces hoy hay que redescubrir a Gramsci como les decía al comienzo y pensar que muchas de esas de esos libros de esas interpretaciones tuvieron una intencionalidad política no está mal digo quizás respondieron a otros contextos pero hoy hay que resituar a Gramsci y a la centralidad que tuvo lo educativo lo cultural a lo largo de toda su vida y eso implica por un lado exhumar o rescatar muchos artículos textos y notas carcelarias que en su momento parecieron no tener relevancia ¿qué se hizo? trato de ser breve pero bueno Gramsci nace en 1891 ahí en el sur de Italia a los 20 años 1911 se va a estudiar casualmente en lingüística deja sus estudios inconclusos empieza a participar en política participa incluso en muchos procesos organizativos funda espacios culturales escuelas nocturnas se va a Rusia una escuela a cielo abierto en aquel entonces por el proceso revolucionario que se vivía vuelve a Italia termina siendo encarcelado se disuelve en los partidos políticos y redacta estos famosos cuadernos y de alguna manera el estudio en la cárcel para Gramsci también es una lucha contra el embrutecimiento intelectual él mismo lo dice por eso es tan importante que los compañeros y compañeras presas políticas puedan tener acceso a libros porque para Gramsci y no solo a libros a la escritura al vínculo con el afuera Gramsci lo dice es decir sin la escritura sin la lectura cotidiana me embrutesco me embrutesco intelectual y políticamente entonces esos fragmentos esos escritos que él va redactando en su momento se los editó y se los compiló por temas entre comillas todo lo que tenga que ver con política le ponemos las notas sobre Maquiavelo la política del estado moderno todo lo que tenga que ver con filosofía le ponemos el materialismo histórico y la filosofía de Neto Croce todo lo que tenga que ver con cultura o con los intelectuales los intelectuales de la organización de la cultura y así sucesivamente se publicaron 6 libros el último dijeron che y con esto que nos sobra que hacemos pongámosle paso hoy presente lo juntamos todo lo publicamos como libro y las primeras notas que escribió Gramsci no dejémoslas afuera porque no son relevantes recién varias décadas después se pudo publicar con un criterio si se quiere más cronológico lo que Gramsci escribió porque imagínense que escribió desde el 29 hasta más o menos 1935 hasta el día de hoy se discute si no hay un cuaderno perdido o destruido deliberadamente porque en sus últimos dos años si bien escribió numerosas cartas no publicó digamos no escribió ninguna nota carcelaria y estaba en una clínica porque ahí hay otro mito bueno Gramsci no muere entre rejas Gramsci muere en una clínica por el estado de salud calamitoso que tenía si bien era una clínica regulada por por el sistema carcelario fascista en los últimos años lo trasladan por su estado de salud por eso bueno las condiciones de insalubridad en la cual sobreviven muchos presos y presas hoy en Colombia se asimilan a lo que era la cárcel fascista italiana ¿no? Gramsci en ese estado calamitoso escribe produce digo calamitoso porque Gramsci tenía tuberculosis se le habían caído todos los dientes sufría de insomnio tenía hemorragias periódicas para no pensar a Gramsci como un intelectual que escribe detrás de un escritorio tranquilo ¿no? no, no es un militante derrotado políticamente pero con una visión no derrotista ahí sigue estando presente el optimismo de la voluntad entonces leer a Gramsci hoy implica leer a un pedagogo de la praxis en esa clave de entender que no hay posibilidad de reflexión que no esté vinculada con la acción de teoría que no esté vinculada con la práctica con la vida cotidiana de si se quiere articulación entre lo intelectual y lo manual porque para él hasta el trabajo más rutinario y monótono implica un esfuerzo intelectual y hasta el trabajo que puede parecernos más intelectual implica un esfuerzo físico y lo sabemos porque hoy han surgido incluso enfermedades vinculadas con un trabajo que puede parecer intelectual como estar frente a una computadora tantas horas diarias ¿no? es decir para Gramsci los desarrollos tecnológicos no están disociados de formas de dominación de sentir de pensar de vincularse en el mundo la tecnología no es neutra para Gramsci y eso es importante también tenerlo en cuenta entonces les decía como para para ir cerrando y ver si podemos leer esos fragmentos de un texto que a mi modo de ver es muy vigente para pensar el problema del conflicto social, político y armado en Colombia y sobre todo la dinámica de la construcción de una pedagogía para la paz uno a grandes rasgos puede pensar en como tres grandes momentos en la vida y en la obra de Gramsci un primer momento de infancia niñez y adolescencia en ese sur rural que es fundamental porque Gramsci siempre fue un meridional es decir fue un personaje que si bien luego vivió en un norte industrial estuvo varios años en Rusia padeció más de 10 años de encierro sin embargo nunca se desvinculó de ese sur rural en el cual había nacido y se había criado y eso es importante también para entender como Gramsci no le da la espalda a las poblaciones rurales y campesinas sino que por el contrario las resitúa y las entiende como sumamente relevantes en un proyecto nuevo de país porque para Gramsci esa construcción de una nueva hegemonía sí o sí implica trascender el interés corporativo este es un eje clave si no hay posibilidad de construir una nueva hegemonía si no se piensa más allá del interés inmediato sectorial de tal o cual actor social político y eso nos pasa muchas veces en el caso de los gremios por ejemplo docentes o estudiantiles las reivindicaciones y la lucha en general son corporativas son sectoriales pero nos cuesta pensar como propias las demandas y las reivindicaciones del resto de los sectores en lucha para Gramsci sin una articulación de esos intereses y demandas sin asumir como propias las demandas del resto de las clases subalternas no hay posibilidad de construir un proyecto emancipatorio y eso es importante tenerlo en cuenta porque así como la lucha por una educación digna no es una lucha exclusiva de quienes participan o son parte de universidades y escuelas de la misma manera la lucha de por caso la cumbre agraria campesina étnica y popular no es una lucha ni potestad exclusivamente de los territorios rurales si no pensamos la soberanía alimentaria por ejemplo en una clave de articulación entre campo y ciudad no hay posibilidad de avanzar en esa reforma rural integral que se ha estado debatiendo y que resta discutir en profundidad también en el plano de la sociedad civil como diría Gramsci entonces ahí hay hay un primer Gramsci que en el próximo encuentro vamos a trabajar que es Gramsci juvenil ligado a experiencias educativas y culturales muy interesantes poco conocidas poco exploradas que son muy vigentes para pensar la realidad colombiana y latinoamericana hay un segundo Gramsci que padece una derrota y un reflujo y que empieza a teorizar y a tratar de entender cómo las clases dominantes el orden político social y cultural se sostiene se mantiene en el tiempo a partir de ciertos elementos que van a tener que ver con esto que al comienzo llamábamos hegemonía y hay un Gramsci carcelario donde la dimensión pedagógica y educativa es clave nosotros vamos a leer algunos fragmentos como decía Jorge la idea es distribuirles algunos materiales para poder ir debatiéndolos en los sucesivos encuentros bien y otra cuestión que me parece que es fundamental para que no se torne una simple exposición de mi parte es que bueno vayan interrumpiendo y vayamos dialogando si bien somos muchos y muchas por suerte pero bienvenidas sean las intervenciones sobre todo en términos de lo que vamos discutiendo lo que vamos debatiendo lo que tienen algunos y algunas la idea era que lo puedan leer en grupos o lo podemos leer en voz alta no sé cómo prefieren la modalidad alcanzó para casi todos bueno perfecto yo tengo otro textito muy breve también si quieren ir repartiéndolo que es complementario y que es un fragmento de un de un pensador contemporáneo que se llama Masir Gadotti él fue secretario personal jefe de gabinete incluso de Pablo Freire durante su gestión en Brasil como secretario de educación es un pensador un pedagogo un educador popular que trabajó desde una perspectiva gramsciana muy interesante y que justamente retoma este texto escrito por Gramsci en 1917 hace casi 100 años que se llama Odio a los indiferentes y que la idea era leerlo hoy no nos da el espacio pero por ahí el encuentro que viene podemos trabajar con algunos papelógrafos para pensar en dos claves ¿no? qué implica tomar partido y qué implica ser indiferente frente al proceso de paz y cómo ser indiferente no implica no tomar partido ¿no? como muchas veces uno dice no, yo soy indiferente porque no quiero tomar partido y ahí lo que lo que nos dice Gadotti es que quienes son indiferentes están tomando partido pero por lo general toman partido en favor de los poderosos de una relación de dominación o de un sistema injusto entonces un poco el desafío es repensar esa idea de lo indiferente y cómo la indiferencia también actúa en el devenir histórico ¿no? en que algo pueda ocurrir que algo suceda les parece que la leamos no sé la metodología que prefieren por ahí somos muchos para armar grupos o da o lo leemos en voz alta ¿cómo? ¿la leo? bien hay un texto previo sobre el cual después él redacta Odio a los indiferentes que se llama La indiferencia que bueno después en tal caso se los puedo distribuir en formato electrónico lo escaneamos era un texto inédito en castellano hasta hace muy poquito y dice lo que sucede el mal que se abate sobre todos es posible bien que un acto de valor general puede generar el posible bien que un acto de valor general puede generar no se debe tanto a la iniciativa de los pocos que actúan como la indiferencia al absentismo de la mayoría lo que sucede no sucede tanto porque algunos quieren que suceda como porque la masa de los ciudadanos abdica de su voluntad y deja ser y deja que se formen los nudos que solamente la espada puede cortar y deja subir al poder a los hombres que después solamente pueden derrotarse con un amotinamiento es decir acá un primer punto interesante Gramsci dice esa indiferencia por lo general tiende a consolidar un orden que luego solo va a poder desarticularse en función de procesos mucho más violentos por eso dice él es necesario educar esta nueva sensibilidad y terminar con los lloriqueos vanos de los eternos inocentes es necesario pedirle a cada uno que rinda cuentas de cómo ha desarrollado la tarea que la vida le planteó y le plantea cotidianamente de lo que ha hecho y especialmente de lo que no ha hecho es necesario que desaparezcan los indiferentes los escépticos aquellos que sacan provecho del escaso bienestar que la actividad unos pocos procuran y no quieren hacerse responsables del gran malestar que su falta de lucha deja que se prepare y suceda ahora si voy a leer el texto que es un poco largo pero que ustedes lo pueden seguir y que me parece clave como disparador para abrir el debate piensen ustedes que es un texto que Gramsci escribe cuando tenía veintipico de años y que se publicó en una revista que él editó que salió un solo número que se llamó la ciudad futura esta idea de lo futuro no como algo remoto sino como algo que debe ser construido ya en el presente en esta cuestión de que si queremos la paz tenemos que preparar ya desde ahora y tenemos que ejercitar esa cultura de la paz odio a los indiferentes creo como Friedrich Hebel que vivir significa tomar partido no puede existir quienes sean solamente hombres extraños a la ciudad quien realmente vive no puede no ser ciudadano no tomar partido la indiferencia es apatía es parasitismo es cobardía no es vida por eso odio a los indiferentes piensen ustedes que cuando Gramsci está escribiendo esto están en plena guerra mundial y él es parte de una juventud que entiende que no se puede ser absolutamente neutrales frente a ese acontecimiento de hecho hay un texto el primer texto político que él escribe que se llama neutralidad activa y operante que lo que plantea justamente es que si bien era un conflicto diferente al que ha vivido durante décadas Colombia el mundial por la lógica de los países imperialistas sin embargo para Gramsci no se podía ser neutral en términos absolutos sino que había que ejercer una neutralidad activa es decir no se podía ser indiferente frente a ese acontecimiento había que intervenir de alguna manera la indiferencia es el peso muerto de la historia es la bola de plomo para el innovador es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes es el pantano que rodea a la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida mejor que las corazas de sus guerreros que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo y los diezma y los amilana y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica la indiferencia opera con fuerza en la historia opera pasivamente pero opera es la fatalidad aquello con lo que no se puede contar lo que altera los programas lo que transforma los planes mejor elaborados es la materia bruta que se revela contra la inteligencia y la estrangula lo que sucede el mal que se abate sobre todos el posible bien que un acto heroico de valor universal puede generar no es tanto debido a la iniciativa de los pocos que trabajan como a la indiferencia y al absentí absentismo de los muchos lo que ocurre no ocurre tanto porque algunas personas quieren que eso ocurra sino porque la masa de hombres abdica de su voluntad deja hacer deja que se aten los nudos que luego solo la espada puede cortar deja promulgar leyes que después solo la revuelta podrá derogar deja subir al poder a los hombres que luego solo un motín podrá derrocar la fatalidad que parece dominar la historia no es otra cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia de este absentismo acá si bien no lo desarrolla es interesante pensar que para él la indiferencia es la internalización de la hegemonía de las clases dominantes por eso en otro texto que vamos a trabajar el encuentro que viene Gramsci va a decir que solo la burguesía tiene el privilegio de ser ignorante es decir el pueblo no puede darse el lujo de ser ignorante si no hay formación si no hay un proceso de educación creciente necesariamente esa dinámica de la indiferencia va a calar hondo y va a ser internalizada como la mejor manera de existir en el mundo dice Gramsci los hechos maduran en la sombra entre unas pocas manos sin ningún tipo de control que teje en la trama de la vida colectiva y la masa ignora porque no se preocupa los destinos de una época son manipulados según visiones estrechas de pequeños grupos activos o perdón objetivos inmediatos ambiciones y pasiones personales de pequeños grupos activos y la masa de los hombres ignora porque no se preocupa pero los hechos que han madurado llegan a confluir pero la tela tejida en la sombra llega a buen término y entonces parece ser la fatalidad la que lo arrolla todo y a todos parece que la historia no sea más que un enorme fenómeno natural una erupción un terremoto del que son víctimas todos quienes quería y quienes no quería quien lo sabía y quien no lo sabía quien había estado activo y quien era indiferente y este último se irrita el indiferente querría escaparse de las consecuencias querría dejar claro que él no quería que él no es el responsable algunos lloriquean compasivamente otros maldicen obscenamente pero nadie o muy pocos se preguntan si yo hubiera cumplido con mi deber si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad mis ideas habría ocurrido lo que pasó pero nadie o muy pocos culpan a su propia indiferencia a su escepticismo a no haber ofrecido sus manos y su actividad a los grupos de ciudadanos que precisamente para evitar ese mal combatían proponiéndose procurar un bien la mayoría de ellos sin embargo pasado los acontecimientos prefiera hablar del fracaso de los ideales de programas definitivamente en ruinas y de otras lindezas similares recomienzan así su rechazo de cualquier responsabilidad y no es que ya no vean las cosas claras y que a veces no sean capaces de pensar en hermosas soluciones a los problemas más urgentes o que si bien requieren una gran preparación y tiempo sin embargo son igualmente urgentes pero estas soluciones resultan bellamente infecundas y esa contribución a la vida colectiva no está motivada por ninguna luz moral es producto de la curiosidad intelectual no de un fuerte sentido de la responsabilidad histórica que quiere a todos activos en la vida que no admite agnosticismos e indiferencias de ningún género esta idea la vamos también a profundizar de la responsabilidad Gramsci la va a llamar la disciplina el compromiso no como algo contrario a la libertad en términos pedagógicos Gramsci piensa en una dialéctica entre responsabilidad y libertad en el proceso formativo incluso de los niños y de las niñas hay una metáfora muy bella que él utiliza en su encierro a partir de que le regalan una planta y él la ve crecer y él se dirime entre si dejarla que crezca libremente o por ejemplo ponerle un palito para que pueda enderezarse bueno esa es la metáfora también del proceso educativo de en qué medida la disciplina la responsabilidad el compromiso incluso la coerción en términos de autocoerción de lo que implica imagínense disciplinarnos en la clave de estar horas sentados para poder estudiar escribir es un proceso donde a veces incluso la violencia interviene ¿no? y sin embargo para Gramsci si no se piensa en la clave de una libertad educada en el sentido de formada de que pueda ser orientada no hay posibilidad de pensarla ¿no? entonces para él el pensamiento libre no es el libre pensamiento o el libre pensador que a nivel individual elucubra sino que el pensamiento libre se construye también desde la responsabilidad y desde el compromiso colectivo desde la disciplina entendida en un buen sentido odio a los indiferentes también porque me molesta su lloriqueo de eternos inocentes dice Gramsci pido cuentas a cada uno de ellos por cómo ha desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho y siento que puedo ser inexorable que no tengo que malgastar mi compasión que no tengo que compartir con ellos mis lágrimas soy partisano vivo siento en la conciencia viril de los míos latir la actividad de la ciudad futura que están construyendo y en ella la cadena social no pesa sobre unos pocos en ella nada de lo que sucede se debe al azar a la fatalidad sino a la obra inteligente de los ciudadanos en ella no hay nadie mirando por la ventana mientras unos pocos se sacrifican se desangran en el sacrificio y el que aún hoy está en la ventana al acecho quiere sacar provecho de lo poco bueno que las actividades de los pocos procuran y desahoga su desilusión vituperando al sacrificado al desangrado porque ha fallado en su intento vivo soy partisano por eso odio a los que no toman partido por eso odio a los indiferentes y hay un fragmentito que la idea era complementarlo me quedé sin ninguno pero si alguno me lo pasa lo vamos a leer y a partir del cual podemos pensar no solo la realidad colombiana el proceso de construcción de paz con justicia social para la vida digna en Colombia sino en general esta idea del indiferentismo en un plano estrictamente pedagógico y dice así Moacir Gadotti educación es compromiso es acto es decisión educar y educarse es tomar posición tomar partido y el educador educa educándose es decir tomando partido posicionándose es verdad que siendo la neutralidad imposible también aquel que no toma partido toma partido esto es toma partido en favor de los más fuertes de la dominación pero existen todavía entre nosotros educadores que prefieren esconderse detrás de la pseudociencia o de la burocracia para no posicionarse ellos están asumiendo concretamente el partido del poder haciendo su juego están comprometidos con ellos este es un textito un fragmento de un libro que escribió hace bastante ya comienzo de los 80 Moacir Gadotti muy gramsciano que se llama Concepción Dialéctica de la Educación un estudio introductorio y que me pareció interesante para complementarlo con el artículo de Gramsci y bueno si nos queda algo de tiempo podemos abrir la discusión el debate el intercambio a partir de estos disparadores no seamos indiferentes después sugerimos algunos textos para la lectura con los cuales podemos abrir el debate el viernes es una pregunta no sé si a la otra persona con la misma pero no me quedo muy claro cuando dice ¿qué es lo de ciudadanía hegemónica o ciudadanos hegemónicos? es hegemonía así eso no o sea digamos que nosotros tal vez acá por el discurso que manejamos es muy la palabra hegemonía en efecto es muy digamos fascista muy de imposición entonces por eso digamos que tal vez me queda como complicado entender esa otra posición que dice que presenta él bien ahí la compañera ¿tu nombre? Wendy Wendy me pregunta y bueno un poco también me parece que le choca en términos discursivos en qué medida hay o no que construir una nueva hegemonía eso me refería yo o una hegemonía civil una nueva hegemonía civil esto es interesante en general la izquierda habla de una contra hegemonía para retomar a Gramsci Gramsci jamás en toda su obra habla de contra hegemonía si habla de una nueva hegemonía civil ¿qué ocurre? claro hay una hegemonía que es la hegemonía justamente en el marco del capitalismo de las clases dominantes es decir la concepción de mundo que perpetúa el privilegio de un sector minoritario de la sociedad y que internalizamos como propio para Gramsci hay varias posibles definiciones de hegemonía una puede ser la imposición de una concepción de mundo de un determinado orden se puede utilizar de esa forma pero creo yo que hay otra posible y es pensar en una hegemonía no hegemonista ¿cómo es eso? bueno tiene que ver justamente con ese proyecto pedagógico en donde el convencer el irradiar un conjunto de ideas una concepción de mundo no remite a la imposición sino a la proposición no remite al vencer sino al convencer es posible construir una nueva hegemonía y por qué la llamo nueva hegemonía y no contra hegemonía porque la contra hegemonía hace foco en el rechazo con respecto a una hegemonía existente y en muchas ocasiones los movimientos populares las organizaciones tienden más a construir una educación alternativa que una alternativa de educación que no es un juego de palabras no es lo mismo una educación alternativa en los márgenes y que en muchas ocasiones no es alternativa de esa educación hegemónica es decir de esa política pública o política educativa que involucra a millones de personas y no solo ha reducido el número de militantes lo digo también autocríticamente porque es un proceso y un debate abierto en Argentina yo he participado participo de proceso de educación popular pero también soy si se quiere educador en espacios de educación público estatal por llamarlo de alguna manera esta dicotomía entre lo informal y lo formal también es problemática digo reenvía a la noción hegemónica de educación porque los grados de formalización de mucha experiencia de educación popular son iguales o mayores a los de la escuela público estatal entonces el problema por eso digo bienvenidas sean las dudas porque un poco la idea es generar más preguntas que respuestas en el curso y sobre todo desnaturalizar esas nociones comunes y no es casual que tengamos esa visión de la hegemonía como algo en clave de imposición por supuesto que la hegemonía de las clases dominantes se nos tiende a imponer pero no en una clave de violencia y ahí está el proceso educativo y cultural a partir del cual terminamos internalizando determinados valores pautas de comportamiento y costumbres cómo construir una nueva hegemonía en el sentido de un nuevo proyecto civilizatorio eso es lo que piensa Gramsci una nueva hegemonía es la clave de una concepción de mundo que sea internalizada pero sobre todo construida por el conjunto de las clases subalternas que rompen con su condición de subalternidad y construyen lo que Gramsci llama una autonomía integral no se puede ser autónomo en el plano cultural si no se es en el plano socioeconómico por eso para Gramsci la autonomía la autonomía es la clave de construir nuestras propias normas de convivencia en la clave por ejemplo de una cultura para la paz y no en la heteronomía de un ámbito externo que nos tiende a imponer determinadas pautas de comportamiento en general la normatividad estatal o peor aún la normatividad mercantil en clave de pautas de comportamiento entonces ¿qué implica una nueva hegemonía? primero el desafío de construir un proyecto civilizatorio que nos involucre a todos y todas y que trascienda el interés corporativo o sectorial de una parte de la sociedad así sean los proletarios porque los proletarios pueden querer la industrialización del país pero eso va a contramano de la vida digna en la clave de la territorialidad rural o la soberanía alimentaria en la clave de no degradar el ambiente entonces quizás hay valores costumbres pautas de comportamiento de las cuales tenemos que aprender en el sentido más formativo de otros sujetos que no necesariamente están en las ciudades y viceversa por eso digo que el desafío es cómo pasar a la hora de construir una nueva hegemonía en realidad lo que pregunta la compañera es quizás el punto de llegada del curso que es cómo construir un nuevo proyecto o una pedagogía para la paz que no se ensimisme en una clave pedagogicista sino que piense transversalmente que una pedagogía para la paz tiene que involucrarnos a todos y todas más allá de que seamos pedagogos o pedagogas o maestros o maestras si no logramos convidar y radiar esa propuesta de una pedagogía para la paz al resto de los sectores subalternos de la sociedad colombiana va a quedar encapsulada en un número reducido de personas y ahí está el desafío de una nueva hegemonía a eso me refería a una concepción de mundo que no se impone sino que se convida ese es un concepto que si bien no lo utiliza Gramsci a mí me gusta mucho porque remite más a la realidad latinoamericana para ser bien provocativo yo no sé si se trata solo de concientizar ni tanto de concientizar hay una lógica muy iluminista incluso en la educación popular quizás se trata más de buscar complicidades encontrar complicidades y de darnos cuenta que aquellos y aquellas que a veces queremos concientizar tienen mucho para aportar a una cultura para la paz y de los cuales tenemos mucho que aprender entonces más que concientizar estoy pensando en extensión o comunicación de Freire que es un texto muy interesante pero que termina siendo en cierta medida paternalista a la hora de pensar a los sectores rurales al campesinado ¿por qué? porque claro dicen no se trata de extender un conocimiento ya adquirido pero sí de romper con lo que es el pensamiento mágico mimético de las comunidades campesinas quizás esa es una virtud más que una falencia porque eso permite que no se degrade el ambiente que no se arrasen los territorios porque no hay disociación entre vida y territorialidad como si la hay en las ciudades entonces aquello que para Freire era un pensamiento ingenuo mágico en rigor hoy es un pensamiento emancipatorio que evita una política de despojo de los territorios rurales implica un nivel de concientización mayor en términos socioambientales y civilizatorios que el que tenemos en las grandes ciudades ¿se entiende? es decir esa nueva hegemonía va a implicar un esfuerzo civilizatorio un desaprendizaje una nueva gramática un nuevo lenguaje porque el problema es ese construimos esa nueva realidad con el lenguaje del dominador y del opresor entonces trabajamos con una arcilla de la cual estamos hechos y ese es un gran problema entonces desmontar esa hegemonía en términos no solo lingüísticos sino de nuestras prácticas cotidianas y construir una nueva hegemonía cuando digo no hegemonista es en la clave de que también la vieja izquierda pensó su concepción de mundo como la concepción de mundo que debía imponerse al resto de la sociedad entonces ¿cómo salimos a escuchar? más que a decir ¿cuál es la concepción de mundo que debemos construir en la clave de una pedagogía para la paz? sin una pedagogía de la escucha más que de la verborragia y esto lo digo en una clave también pedagógica ¿no? no hay posibilidad de construir una una cultura para la paz por eso decía que se trata de convencer y no de vencer ahí el viejo Freire empieza a pensar en la dialéctica entre diálogo y conflicto entre consenso y conflictividad y él tiende cada vez más a priorizar lo pedagógico en la clave del convencimiento por sobre lo político en la clave del vencer me parece que es un elemento profundamente gramsciano que hay que retomar como logramos convencer por eso es una batalla también cultural y educativa profunda y no es potestad solo de los educadores y educadoras una pedagogía para la paz yo creo que es uno de los ejes transversales fundamentales del proceso que se está viviendo hoy en Colombia en esa clave no sé si se entendió pensaba en una nueva hegemonía en una nueva concepción de mundo ¿por qué? ¿por qué hay que construir un nuevo bloque histórico? y para Gramsci la idea de bloque histórico remitía a entender a la sociedad como totalidad dinámica contradictoria y en movimiento al conjunto de las dimensiones de nuestra vida cotidiana un nuevo bloque histórico va a implicar una nueva economía una nueva economía en la clave de no solo una reforma rural integral también pensar el vínculo entre campo y ciudad en una nueva clave no de desencuentro no a espaldas uno del otro sobre todo en términos de una matriz productiva diferente pero también va a implicar a nivel político bueno un reordenamiento territorial como ya proponía Fras Borda sin duda repensar la dinámica de las regiones el vínculo con las diversas territorialidades más vinculado tal vez a lo natural que a lo sociopolítico artificial construido desde la estatalidad va a implicar repensar obviamente los programas de educación y voy a decir algo provocativo y eso supone no la desmovilización porque también hegemónicamente se construye la idea de que bueno ahora hay un proceso de desmovilización no, en tal caso hay un proceso en donde lo que muta es la forma de movilización va a haber una movilización bienvenida sea las diversas formas de movilización civil porque ahí está la trampa de la hegemonía en donde lo que se busca es que este proceso de construcción de posacuerdo sea un posconflicto negando las conflictividades que van a emerger con más fuerza y que requieren organización popular es decir que requieren nuevas dinámicas de movilización ¿por qué? porque el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos no se va a construir una salud digna una educación digna sin ejercitar el derecho a la protesta entonces una nueva hegemonía va a implicar un nuevo bloque histórico en la clave de una nueva articulación entre lo que cierto marxismo clásico llamaba estructura y superestructura pero para Gramsci no se disocia una cosa de la otra dice bueno se pensaba la estructura como el esqueleto ¿se acuerdan la metáfora de Marx? la columna vertebral y él dice pero pensemos si ustedes quieren a una sociedad en una clave incluso de la metáfora biológica y él dice no se puede concebir un ser humano deshuesado pensando en la infraestructura pero tampoco se lo puede concebir desollado sin piel son co-constitutivos se interdeterminan mutuamente entonces pensar un nuevo proyecto de país va a involucrar ineludiblemente lo cultural lo educativo lo sociopolítico y lo económico todas esas dimensiones y en ese plano transversalmente va a estar la pedagogía para la paz porque no va a ser un conjunto de técnicas una metodología no, va a ser incluso una concepción de mundo alternativa a la que hoy resulta hegemónica en esa clave va a haber una nueva hegemonía y hay que ir erosionando esa hegemonía de la guerra del orden injusto naturalizado por buena parte de la sociedad y superando esas condiciones si se quiere más estructurales pero también interpersonales y subjetivas que hacen posible que se perpetúe ese orden injusto eso requiere una nueva hegemonía no sé si se entendió si frente a ese tema de la hegemonía también podríamos decir lo siguiente cuando se habla de poder también suele remitirse poder solo a su categoría de dominación o comprenderse el poder como dominación pero no todo poder o no todo ejercicio de poder es dominación podría pensarse algo similar con hegemonía hegemonía viene de hegemón que era esa persona que en las guerras antiguas tenía la potestad de guiar a las personas a la guerra y tenía el mando absoluto sobre ellas para decirles cómo pelear en el campo de batalla eso es la hegemonía como dominación y de ahí viene la palabra del hegemón la contra hegemonía podría ser entonces la capacidad que tendrían esas personas que además ese hegemón ejerce la dominación sobre ellos cuando ellos también son capaces de otorgarle la obediencia la contra hegemonía sería cuando esas personas logran un consenso propio y logran desvincularse del hegemón para retornar a casa creo que Gramsci tiene una analogía parecida a eso si totalmente yo hacía la distinción entre contra hegemonía y nueva hegemonía para pensar que muchas veces el distanciarse de esa hegemonía no necesariamente la erosiona o la desarticula como concepción de mundo se entiende dominante que es el problema de lo que se trata de construir en los márgenes del sistema o de desarticular tanto en una clave de centros de poder de concentración de ese poder como en los ámbitos más reticulares yo creo que Gramsci piensa una estrategia bifronte o de tanto macrosocial como en la clave de lo que Foucault después va a llamar la microfísica del poder Gramsci lo llama dimensión molecular del poder lo plantea en una clave similar varias décadas antes pero no desestima que hay ámbitos de concentración del poder en donde se condensan relaciones de fuerza y si no se desarticulan esos ámbitos de condensación de poder difícilmente se pueda construir una nueva hegemonía entonces bueno ahí está el desafío de la articulación de romper la lógica sectorial corporativa yo creo que la hegemonía se diferencia de la comunicación por el mismo como ya fue al principio lo que hay un estudio que hay que entender es porque las claves bajas legitiman a la clase de él entonces no ha habido explicado que es una diferencia de la hegemonía de la dominación de hecho la hegemonía es como un proyecto que se encuentra en muchas veces como cultura de la hegemonía y la hegemonía es lo que nos dice a las claves bajas no hay otra manera imagínate cuando se habla de la hegemonía sino que estamos de las mismas sociedades que más creen que estaban en la parte de abajo de las estructuras creen que esas estructuras donde ellos sean de esa manera sin transversar entonces por eso de hecho Gramsci criticaba esa posición marxista solo vista desde el hegemonía y por eso también activaba la supervivencia de la dominación y en este caso de una cartera para la parte de un proyecto de un escenario pues es bastante importante es vericiar el grupo de los nantes que vemos que el grupo va de arriba hacia abajo pero es importante que se tenga abajo intentando mirar las ideas de Gramsci que se están exponiendo a la luz de la realidad colombiana sería interesante revertir el nombre del texto yo creo que hoy la consigna para esta disputa por la paz no podría ser el odio a los indiferentes sino como convencemos a los indiferentes creo que la apuesta está en que ese sentido común del que habla Gramsci desde mi perspectiva tiene elementos que legitiman el orden existente pero también elementos que lo cuestionan es decir desde el sentido común de la gente también se puede encontrar hoy el cansancio hacia la guerra la necesidad de reivindicar la vida sobre la muerte la posibilidad de construir relaciones de tipo fraternal y no de relaciones basadas en el odio bueno creo que la disputa que hoy tendríamos a manera de reflexión es partiendo de ese sentido común como podemos ganarle en el terreno de las ideas pues a quienes quieren sostener la guerra creo que es falso cuando pensamos que Uribe solamente se sostenía por medio del uso de las armas de la coerción o del monopolio del estado en realidad Uribe ha ganado en el terreno ideológico y en buena medida por eso encontramos hoy que se apela a la movilización social bajo la defensa del estatus del estatus cubo por eso hoy hay marchas para que no se impartan cartillas en los colegios para la educación sexual distinta a la digamos a la heterosexual entonces creo que ese es el terreno hoy que nos apela a la realidad colombiana ganar en el terreno de las ideas a quienes quieren que continúe la guerra la coyuntura del plebiscito es esa más allá de si estamos o no de acuerdo con X o Y facción política en el poder con el santismo y el uribismo o si no estamos de acuerdo con ninguna de las dos como es el caso de los movimientos sociales en su mayoría bueno ¿cómo logramos hacer de esa coyuntura una oportunidad para ganar en el terreno de las ideas? si totalmente un poco en la clave de lo que vos decís había planteado lo del sentido común quizás no lo profundicé pero en los próximos encuentros la idea es trabajar lo que Grams llama núcleos de buen sentido es decir cómo en la cultura popular existen esos núcleos de buen sentido y cómo debemos poder tomarlos como punto de partida para tejer una nueva concepción de mundo una nueva cultura efectivamente depende cómo uno interrogue o desde dónde uno ahonde en ese sentido común va a encontrar una respuesta positiva a la continuidad de la guerra o de rotundo rechazo y eso también tiene que ver con qué estrategias nos damos para ese convencimiento para esa construcción en común para ese hermanamiento para desterrar definitivamente el conflicto armado entonces allí lo interesante de Gramsci entonces piensa que la cultura popular no es una cultura homogénea unívoca plenamente coherente sino que también está habitada por la disputa por la lucha si bien es hegemónica una concepción de mundo que es la de las clases dominantes sin embargo hay núcleos de buen sentido hay elementos potencialmente emancipatorios que en la medida en que se rearticulen o se doten de mayor coherencia en la medida en que dialoguen con una concepción de mundo alternativa pero sobre todo alterativa de ese orden dominante van a poder nutrir a un proyecto emancipatorio todo el tiempo lo vemos en la cultura popular y en sus diversas expresiones artísticas literarias musicales el desafío es cómo tejer todo ese entramado en la perspectiva de una cultura emancipatoria porque en ese sentido común hay tanto potencialmente diríamos un proyecto fascista como un proyecto emancipatorio y eso es lo contradictorio del sentido común por eso es un punto de partida para el AMG no es el punto de llegada y ahí bueno Falborda lo trabajó mucho en esa clave precisamente como como indagar en esos núcleos de buen sentido para no pensar que la tarea nuestra como educadores y educadoras es ir a iluminar ir a bajar por eso Camilo Torres decía había que ascender al pueblo y no era un problema semántico era un problema efectivamente de tener una posición humilde de escucha de diálogo también de problematización y de desmenuzamiento de ese sentido común porque efectivamente buena parte de ese sentido común es lo que apuntala procesos autoritarios prácticas discriminadoras eso pasa o sea lo sabemos la violencia por ejemplo la violencia doméstica o la violencia hacia las mujeres se nutre de ese sentido común dominante patriarcal que muchas veces está exacerbado en las clases subalternas no mengua sino muy por el contrario por eso es tan importante esa batalla cultural esa disputa de sentido así que sí en efecto ocurre por eso laburamos como negro y no laburamos como blanco por eso decimos marica y no decimos heterosexual para apartear a alguien digo porque el sentido común está habitado por por una concepción de mundo patriarcal racista de clase o a veces por sedimentos que son resignificados por la cultura de las clases dominantes en Argentina se dice quilombo y uno no sé si todos y todas conocen la palabra quilombo uno dice quilombo en Argentina para un desorden algo negativo ¿no? uh, que quilombo tal cosa ¿no? o sea desordenado algo que quiere que no es positivo uno lo asocia con algo con una connotación profundamente negativa y en realidad los quilombos eran los espacios liberados que construían esclavos que se fugaban digamos que que se liberaban prostitutas que 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 cohabitaban en común indígenas en lo que hoy es el territorio brasileño o sea hoy existen aún quilombolas que son territorios autogobernados de aquellos que rechazaban activamente la dominación cultivaban de manera comunitaria tenían una normatividad ajena al orden colonial de aquel entonces sin embargo se fue resignificando y de esa connotación positiva pasó a ser algo negativo y peligroso el quilombo y no es casualidad porque justamente digamos la cultura popular está impregnada atravesada por esa lógica del orden de las clases dominantes entonces todo el tiempo hay una disputa y ahí el papel de la intelectualidad entendida en un sentido amplio concibiéndonos a cada uno y cada una es fundamental piensen en su vida cotidiana en cada una de sus prácticas y piensen a cada una de esas prácticas y ámbitos que habitan como trincheras de la clave gramsciana si algo le interesó a Gramsci durante toda su vida era la desnaturalización después vamos a leer una carta muy linda que le escribe a su compañera donde su compañera se angustia porque Gramsci escribía al revés es decir a ver como sería de derecha a izquierda y Gramsci le dice no te preocupes que cuando aprenda el persa y otras lenguas le va a ser de mucha utilidad un poco irónicamente pero sobre todo lo que le dice es menos mal que no escribe con los pies y le empieza a interrogar también en una clave desnaturalizadora por qué lo viste como lo viste a su hijo y en qué medida tiene que haber una dialéctica entre directividad o conducción que no es pura imposición o coerción y libertad o espontaneidad en el proceso formativo de los niños y las niñas y es interesante esa carta porque en última instancia lo que trata de provocar Gramsci es la desnaturalización de esos lugares comunes que es el peor de los lugares en torno a los procesos formativos ¿hay alguien más? ahí va fuerte así se escucha yo quería preguntar cuando usted nombra su defensa la paz y nombra la pedazo de la articulación en el sentido de los procesos de paz usted nombra el ejemplo de la articulación o lo que se ha hablado de la articulación del campo con la ciudad pero no me queda claro cómo lo podemos tratar cuando digamos en los procesos de paz se ve que hay una articulación o sea está el tema de la articulación del campo con la ciudad pero prevale en las dinámicas económicas o productivistas de la ciudad frente al campo o sea es una apertura más digamos como económica que una articulación como tal entonces no sé cómo se podría entender ahí este tema bueno no soy yo el indicado obviamente para responder eso estaría estaría bueno abrir bueno está Jorge por allá bueno hay varios hay varios compañeros compañeras que vienen trabajando hace mucho tiempo el tema si a lo que me refería era a la necesidad de pensar en una pedagogía la articulación es la clave de un encuentro de saberes y de una mutua de una mutua complementariedad de esos saberes y claramente me parece que la vocación de muchos sectores es la predominancia de lógicas productivistas o urbanas por sobre esas temporalidades y esos procesos rurales pero lo importante y a lo que iba yo es que la posibilidad de que se rompa con esa lógica hegemonista más que hegemónica de imposición más que de co-construcción no va a estar dada solo por la vitalidad y la fuerza que puedan tener las organizaciones campesinas sino también de ese involucramiento y esa no indiferencia de la población urbana cuando yo decía la soberanía alimentaria la pedagogía de la tierra como la llamamos a Sir Dagadotti porque al final de su vida Freire dice bueno me faltó un capítulo de la pedagogía del oprimido bueno además que le faltó el de la pedagogía de la oprimida obviamente pero le faltó otro capítulo y Freire dice me faltó el capítulo de la pedagogía de la tierra entender que la tierra es una oprimida es una espoliada es una subyugada es decir que tiene que haber una pedagogía que lo tenía muy claro por ejemplo José Martín decía además del abecedario de las letras hay que aprender el abecedario de la naturaleza es decir aprender de los tiempos de la dinámica rural y no imponer yo me refería más a esta lógica de construir una pedagogía de la tierra que tiene que ser parte de esa pedagogía para la paz cuán lejos estamos no lo digo por Colombia lo digo también por el resto de Latinoamérica de pensar que la tierra y la naturaleza tienen derechos como se instauró en la constitución de Ecuador con todas las limitaciones porque después llevarlo a la práctica sabemos que es complejo pero sin embargo la naturaleza tiene rango constitucional en clave de derechos en el caso de la constitución plurinacional de Ecuador y también en parte de Bolivia de hecho si uno lee el preámbulo de la nueva constitución del estado plurinacional de Bolivia es muy metafórico y muy poético porque remite a cómo surge no la humanidad sino a Villayala en clave de la centralidad que tiene la naturaleza entonces creo que ahí el ejercicio de la pedagogía de la articulación va a estar dado por entender que una pedagogía de la tierra no se construye solo ni simplemente desde esas territorialidades rurales sino a partir de una escucha de un conocimiento y un reconocimiento de las poblaciones urbanas respecto de esas otras realidades y ahí lo que tiene un papel fundamental son las periferias urbanas y mucha población cuyos padres abuelos hermanos vivieron en el campo y producto del desplazamiento forzado producto de las migraciones de esa lógica de despojo hoy están viviendo en las grandes ciudades ahí hay una memoria histórica de mediana y larga duración que hay que recrear que hay que revitalizar en términos de una cultura popular que valora que comprende esos otros saberes más vinculados con el campo o con lo rural pero bueno no sé si alguien más si vos querés decir algo Jorge respecto a eso qué pregunta tan difícil yo sí estoy de acuerdo con compañera que formuló la pregunta sobre que hay un ejercicio de imposición en términos de la lógica de quien está pensando lo que debería empezar a suceder en el campo aún a pesar de que reconocemos de que hubo una importante participación no sé si la mayoría acá lastimarán la suficiente pero hubo una importante participación de organizaciones campesinas que dieron su punto de vista al respecto pero aún más y relacionándolo con lo que se ha comentado o han preguntado y que Hernán ha presentado hoy tiene que ver con lo que hemos llamado implementación un poco esa lógica desde la ciudad desde lo urbano que está todavía dirigiendo lo que pensaríamos va a empezar a implementarse en la ruralidad puede tener cierta resistencia a propósito del nivel de organicidad creo yo de los sectores agrarios voy a poner un ejemplo en el punto uno de los acuerdos de la Habana en reforma rural integral la participación que van a tener las zonas de reserva campesina las organizaciones campesinas se da por lo menos en tres consejos nuevos que se van a crear que son consejos municipales departamentales y nacionales de política agraria eso está pensado en lógica urbana política agraria por medio de consejos pero la resistencia y lo que podría generar pienso yo acá rápidamente podría generar un ejercicio hegemónico distinto o realmente cambiar y revertir la lógica urbana que ha dirigido es una ruralidad sería el nivel de organizidad y de participación de los campesinos en esos consejos lo relaciono con el punto 2 de los acuerdos de la Habana entonces la maximización de uno de los mecanismos de participación que aparece en la primera parte de lo acordado que es las asambleas populares nos ha demostrado el ejemplo del último año y medio y de esta semana en Ibagué de que la convocatoria a asambleas a iniciativas populares puede ser una manera de realmente generar procesos de participación de los campesinos que revierten esa imposición que todavía se da desde el centralismo y desde la lógica republicana de este país que solamente es pensada desde las ciudades pero digamos una pregunta eso fue la yugular pues si y agregaría un poco en la clave que planteaba al comienzo que Gramsci también es un autor interesante porque piensa en las organizaciones y a los movimientos como intelectuales colectivos es decir no solo en nuestro imaginario está instalado y naturalizado que los intelectuales son hombre blanco detrás de un escritorio con un montón de libros sino que además que son individuos en menor medida individuos es decir hay una visión tenemos internalizado una concepción en donde la intelectualidad es meramente individual y es una visión liberal con la cual también hay que romper ¿por qué? porque bueno en el proceso de consultas en los foros que mencionaba en parte Jorge participaron muchísimas organizaciones y movimientos que hay que valorarlos también en clave de intelectuales colectivos hoy si hablamos de soberanía alimentaria hoy si hablamos de plurinacionalidad hoy si hablamos de interculturalidad si hablamos de esos conceptos es porque hubo intelectuales colectivos pueblos indígenas organizaciones campesinas que instalaron que crearon que forjaron que dieron contenido pedagógico y político a esas categorías que luego fueron apropiadas y resignificadas por la academia pero que surgieron de luchas concretas de procesos organizativos entonces hay que entender que las comunidades que los pueblos que los movimientos también son intelectuales que producen saberes que los resguardan y eso es fundamental también para ponerle un freno a la política de despojo porque no es solo despojo de territorios y de cuerpos territorios sino que también es despojo de cultura de culturas ancestrales entonces reconcebir a la intelectualidad en una clave colectiva es un ejercicio que nos propone Gramsci que resulta sumamente actual para el proceso de paz para no concebir este ejercicio del involucramiento y de la ruptura con la indiferencia en términos individuales ah, ¿qué hago yo? ¿qué haces vos? sino ¿qué hacemos en una clave colectiva? porque para Gramsci también esa pedagogía de la praxis remite a fortalecer procesos organizativos solo así como decía Jorge va a poder tener sentido la participación y el protagonismo no como suma de individualidades Gramsci y hay un autor que falleció hace poquitos años Carlos Nelson Coutinho que fue quien tradujo a Gramsci al portugués y particularmente a Brasil que planteaba un cruce entre que además planteaba también la centralidad de lo educativo que planteaba un vínculo entre Gramsci y Rousseau que me parece interesante en esta clave Rousseau diferenciaba en el contrato social entre la voluntad general y la voluntad de todos y que decía y de todas habría que agregar y que decía la voluntad de todos es una sumatoria de individualidades la voluntad general es un yo colectivo indivisible y esta no es una diferencia cuantitativa sino cualitativa entre la voluntad de todos una sumatoria de individualidades de una concepción liberal y la voluntad general hay una diferencia entre una multiplicidad de sujetos y un sujeto múltiple entre una multiplicidad de luchas dispersas en una clave casi liberal y la posibilidad de construir una nueva hegemonía en la clave de una concepción de mundo de un proyecto y de una alternativa civilizatoria que involucra el conjunto de la sociedad en una clave colectiva y no meramente de individualidades entonces ahí hay otro núcleo problemático que por lo menos plantea Gramsci que la construcción de un proyecto emancipatorio de una alternativa civilizatoria con lo que tiene esta categoría este significante de lo civilizatorio que muchas veces se lo opuso a lo bárbaro bueno imagínense en Argentina con Sarmiento en adelante Gramsci rompe y desactiva obviamente esa dicotomía pero sobre todo plantea la necesidad de construir sujetos colectivos y en esa perspectiva los movimientos y las organizaciones de cualquier tipo culturales política educativa tienen un papel fundamental como sujetos colectivos y el proceso hegemónico también tiene que concebirse de esa manera como un proceso de formación de sujetos colectivos y allí piensa Gramsci la figura del príncipe me estoy adelantando un poco para quien escribe Maquiavelo dice él y no es una obra para politólogos insisto con esto o para teóricos de la política o para filósofos Maquiavelo es un pedagogo dice Gramsci ¿por qué? ¿para quien escribe Maquiavelo? se pregunta él y dice para quienes no saben porque los artilugios del poder ya lo sabían los poderosos de aquel entonces quienes no conocían las reglas de juego por eso decir la verdad era revolucionario incluso en la época de Maquiavelo desenmascarar a los poderosos para que emerja un sujeto colectivo entonces es un pedagogo de la praxis porque justamente quiere romper con la ignorancia de los sectores que no saben todavía cuáles son las reglas del poder para fortalecerse y potenciarse en términos emancipatorios Maquiavelo pensaba en un príncipe para unificar esos sectores dispersos en el 1500 Gramsci dice en el siglo XX ese príncipe no puede ser un individuo ¿qué hay que construir? algo que Osterheil un historietista argentino detenido desaparecido llamaba héroes colectivos hay que romper ya con la idea del héroe individual y pensar en héroes colectivos era el Eternauta para Osterheil no sé si pudieron leer y ver la historieta del Eternauta pero es un poco una metáfora de las luchas populares en Argentina y él entendía que la construcción de héroes colectivos suponía una dinámica de organización popular creciente y que ese príncipe que Maquiavelo pensó en el 1500 hoy tiene que ser un príncipe en la clave de una organización colectiva que pueda unificar cohesionar a los sectores populares que siempre lo que padecen como constancia es la fragmentación ese es el problema el mayor problema es la fragmentación de los sectores populares eso es lo que lo angustia a Gramsci en términos pedagógicos y políticos el desencuentro mi papá llamaba no él digamos solo pero hace varias décadas se decía que la izquierda pretendía más ser cabeza ratón que cola de león en la clave vanguardista en la clave de la autorreferencialidad de la imposibilidad de pensarse en una perspectiva de mayor unidad desde esa diversidad o de esa multiplicidad de miradas bueno me parece que el desafío hoy es cómo construir lo que Gramsci llamaba un príncipe moderno hoy lo podríamos llamar alter moderno post moderno antimoderno no importa para problematizar también la modernidad que mucho de ese productivismo que denunciaba la compañera también ambivalentemente lo denuncia Gramsci cómo nadar no a favor de la corriente como decía Benjamin de la corriente del progreso porque muchas veces y lo sabemos y se ha padecido aquí la mayor innovación tecnológica está ligada a procesos de barbarie y de exterminio los procesos de modernización ni que hablar en términos políticos militares entonces cómo pensar en un príncipe como instancia que aglutine aquello que está tan disperso y fragmentado ese creo que es uno de los mayores desafíos que obviamente ni Gramsci ni yo tenemos la respuesta pero que se tiene que construir de manera dialógica y a partir de esa pedagogía de la mutua escucha que sí propone Gramsci y que es interesante porque una de las cosas que hacía en su encierro Gramsci es salir a caminar y dialogar con el resto de los presos y presas y para eso todas las dimensiones de la vida son relevantes hasta aquello que nos parece intrascendente por eso cuando lo meten preso a Gramsci arma talleres de alfabetización pero sobre todo se aboca a él a talleres de literatura de cultura con presos comunes no solo con los presos políticos como dice los redonditos ricotes una banda argentina porque entre otras cosas todo preso es político para Gramsci pero algunos son más políticos que otros como diría Orwell vale propongo descansar y retomemos el viernes tenemos ocho sesiones aún gracias a ustedes por su presencia quiero a manera de ejemplo decirles que habíamos sacado muy poquitas fotocopias y que las otras poquitas que alcanzamos a distribuir fue porque recién vimos a este montón de gente importante entonces reguen la voz esto es entrada libre como debe ser todo en la universidad pública y como es nuestro compromiso como universidad pedagógica nacional nos vemos el viernes cinco de la tarde la segunda sesión y bueno pendientes de sus correos porque les vamos a enviar mañana esperaría yo todo el material que ha traído Hernán para poder compartir muchas gracias gracias gracias